nuevo motorola racer 40 ultra encuéntralo en motorola punto cl fact total factoring y leasing 30 años de experiencia el trick enciende tus proyectos con nosotros cambia tus billetes por dinero real invierte en compre oro puntocom todo lo que buscas del mundo automotriz está en mailwitch visítanos en mailwitch punto cl proseg chalecos anticortes y de resistencia balística deja tu seguridad en manos de expertos euro glass láminas certificadas de control solar y seguridad para tus ventanas necesitas un auto arriéndelo en simples pasos en la app de lolocar o el holocar punto cl facturas sin pagas recupera tu dinero con cobranza online puntocom si no recuperas no pagas agenda online el arreglo de tu auto en autoexpertos punto cl vende tus millas aéreas acumuladas en km millas cotiza el valor de tus millas en triple www.km millas punto cl lia global experiencia en comercio internacional y logística integral centro oftalmológico red láser la solución a tu problema visual en santiago talca y concepción reystock puntocom la cartera de inversiones inmobiliarias más rentable del mercado visítanos en reystock puntocom mientras algunos te avisan de robos en te observo los evitamos revestimientos revestic piensa inteligente construye inteligente conoce más en revestic punto cl automatiza tu proceso de cobranza con dumin y recibe tu dinero a tiempo www.dumin.com people work somos la solución digital para la gestión de personas conversemos en people work punto cl despierta tu felicidad nuevo café wake up a live de marley coffee presentan sin filtros nuevo motorola racer 40 ultra hoy día en chile vamos a ver como nunca antes lo habíamos visto el nacimiento de la izquierda pinochetista la izquierda que viene a identificar y a reivindicar el legado de jaime guzmán la izquierda que quiere mantener el modelo de la constitución de la subsidiaria sin su estado democrático que ellos querían esa es la izquierda que hoy día está dispuesta a hacer todo contra el de dejar este proceso constitucional abierto lo que necesita alguien que va a invertir en un proyecto minero que no hay ningún proyecto minero nuevo en chile hace cinco años es saber cuál va a ser el marco regulador y va a tener que va a pasar por un gobierno liberal que quiera achicar al estado simplemente no puede y esa es la razón principal por la que hoy me encuentro aquí con mis amigos comunistas defendiendo el en contra sin ningún asco porque yo no pinto ningún partido político y no pretendo hacerlo no pero usted pero te cerca nada más sí 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 he apoyado de apoyaba republicano fuiste de distrito en el distrito 14 y no me importa si esta constitución que se hace ahora es suficientemente sensata yo voy a ir por aprobar para dar estabilidad porque además tengo en cuenta los ciclos anteriores cada 40 años históricos no sé si conocen la historia del fondo huite una lechería gigante en el sur de este país que usted quería que no es lo que yo quería en los que los trabajadores el empresario iba a cerrar simplemente la faena y los trabajadores se la toman y la ponen a producir de manera autogestionada evidentemente que ese es el camino para mí la organización de los trabajadores la huelga como derecho humana y por favor por favor por favor por favor bueno puedo hablar por favor muchas gracias muy pero muy buenas noches bienvenidos a un nuevo capítulo de sin filtro estaba revisando recién el previously no sé vieron ese gesto que como 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 sácame la mano guárdenme ese euge para después pedírselo durante el programa quiero que se abrochen los cinturones muchachos porque hoy se viene un programa vaya a buscar sus rodilleras póngase casco porque hoy la cosa se viene ruda antes quiero mostrar es que me podés poner en el wall la cantidad de visualizaciones que tuvimos en el capítulo 1 sólo capítulo 1 nosotros hacemos un cierre en 24 horas miren trescientas tres trescientas mil trescientas seis visualizaciones sólo en youtube no te no te estoy contando los canales que nos transportan a través de los operadores de cable como vtr mundo pacífico gtd zapping claro todos los que operadores más de 17 canales regionales que también les entregamos el contenido sin filtro o sea te digo fácil capítulo 1 lo vio un millón de personas y fácil eugé de verdad uruguayos un palo te lo digo avísale a pepino también ya también a suscríbase también a nuestro canal de youtube desde la la campanita para que sepa cada vez que subimos un nuevo contenido así nos vamos ayudando entre todos y vamos haciendo crecer la familia si quieres auspiciar sin filtro estamos con 20 auspiciadores muchachos así que para el domingo ojo ya pónganme también saludos desde el extranjero euge que no han estado mandando a ver hola soy simon jorman estudio matemática en zurich y soy un muy gran fanático de sin filtros lo veo todos los días es un muy gran aporte a la política chilena un gran saludo a todas las familias de sin filtros desde acá le mandamos un cariñoso saludo a simón hay distintos chilenos en todas partes del mundo que nos están viendo así que manden su saludo mándenos un videito ahí está y también a la gente que quiere venir a los paneles ciudadanos también nos mandan su vídeo hablando sobre sus posturas de la favorable en contra ese tipo de vídeos quiero ser muy enfático porque le llegaron ayer los vídeos que que eso no para eso les vamos a dar otra cuenta muchachos ya arranco el programa del día de hoy presentándole a la pandilla que me acompaña el día de hoy pancho riego buenas noches cómo está bien gonzalo contento partir un nuevo programa sin filtro que feo el gesto cuál es el de francisco feo no corresponde acá estamos debatiendo ideas y hay que tener un poquito de altura de mí de comportarse como corresponde oye yo feliz yo feliz quiero dar un poquito a mi gente a mi gente y mi gente lógicamente es la derecha yo no represento a la centro izquierda ni la izquierda por el contrario me sitúo históricamente en la vereda de la derecha de la defensa de la libertad desde mi posición conservadora social cristiana nacionalista anticomunista lo que me delimita conceptualmente estamos un poquito cansados ya muchachos de seguir hablando de la legitimidad o ilegitimidad del proceso constitucional en el que estamos metidos del famoso artículo 142 el artículo 5 los artículos 130 siguientes de la constitución muchachos criterio de realidad con todo el corazón criterio de realidad ya estamos metidos en este tema ya estamos con una elección de consejeros ya se ya se eligieron 50 consejeros constitucionales vamos a tener que definir como pueblo libre y soberano el 17 de diciembre si aprobamos o no aprobamos un texto constitucional yo los quiero invitar a que el debate se centra hoy en día en comparar los dos textos constitucionales los que estamos a favor dan los argumentos de por qué consideramos que el texto que propone el consejo constitucional es una constitución que respeta la tradición constitucional y proyecta el chile del siglo 21 y los que están en contra bueno primero ponerse de acuerdo porque hay varios en contra y segundo establecer porque ellos consideran que la constitución de pinochet es mejor que la constitución que estamos proponiendo en la actualidad porque si no les gusta ninguna de las dos muchachos la opción no es en contra es nulo ya para que lo tengan clarito porque cuando hace campaña por la en contra están reivindicando el delegado jaime guzmán en este programa particular lo que vamos a hacer es debatir ideas que es lo que a mí me gusta y dejar y develar el manto de las mentiras de las fake news lo hicimos caballerosamente con juan andrés lago que no fue capaz de hilar un concepto lo hicimos con de uibáñez que dijo que estará la constitución que no consagraba derechos y tuvimos que leerle todo el catálogo de derechos garantías que consagra la constitución no sabe mucho derecho mi amigo parece lo hicimos con blao mirosevic y sus fake news de la inconstitucionalidad la ley papito corazón y vamos a seguir argumentando desde la razón desde el argumento desde el texto para intentar convencer a aquellas personas que hoy en día están dudando respecto de de su voto acá lo que tenemos que poner en juego son dos constituciones y ver si eso lo queremos proyectar a a futuro yo les digo muchachos que el criterio de realidad no nos invita hoy en día a tomar una decisión cerramos la crisis del octubrismo en diciembre o dejamos abierta la puerta que estos asambleístas constituyentes como por ejemplo un gutiérrez insistan en la posibilidad de refundar el país a través de una asamblea constitucional y con esto cierro comparemos constituciones veamos qué constituciones otorga mayor seguridad seguridad respecto de defender el texto la actual tiene cuatro séptimos la que propone el consejo constitucional que garantiza nuestra idea de la libertad tiene tres quintos eso es fundamental y sabemos que hoy en día el líder de la opción en contra tiene nombre y apellido gabriel boric font líder del en contra porque no le gusta esta constitución y como han demostrado todos los partidos de la izquierda socialismo democrático frente amplio partido comunista todos en contra el presidente está en contra ahí está panchorrego junto nosotros les recuerdo que estamos en modo nico hay una mosca capa que después le tirí entra con confianza no más porque está como por abajo le mete no entra después con confianza pasa no más nico deje la cama venga pase venga traiga traiga échele a ver peste échele ahí está justo en medio me tiene acá acá está acá está justo ahí justo ahí ahí está ya sigo presentando sigo sigo presentando a la pandilla que me acompaña el día de hoy prepárese el chat les voy a tirar un bidón de parafina el centro es amada y odiada es la reencarnación de gladys marín en la versión 5g junto nosotros dicen que puede ser vocera también de la en contra mi amiga personal valeria cárcamo cómo estaba bien en verdad bastante confundida debo decirlo el escenario político está momento extraño bueno pero después de la de la introducción que nos da la minuta de carlos larraín cierto quería ver un poco de lo que significa y lo que ha pasado una crítica común que ha pasado con con evia la presidenta del consejo constitucional y creo que hubieron varias opiniones que era un discurso innecesario especialmente especialmente decir a lo a los verdaderos chilenos que ya es una una precisión a su constitución o sea su discurso el cierre de la entrega del proyecto constitucional y quería analizar como que 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 verdadero chileno está hablando de a ti imagínense que salió en la prensa cierto con una declaración jose piñera que dice que si está constitucionalizada la afp eso lo dice él no lo digo yo ya estoy citando simplemente pero imagínense que el promedio mensual de la fp de pensión son 65 mil pesos mensual una persona con 65 mil pesos la alcanza hay un verdadero chileno ahí con su proyecto por ejemplo veamos la misma familia evia de la la presidenta cierto familia eva willier que de la asociación agro cierto de origen alemán cierto socio de la sociedad tralcán que es vinculada a la deforestación para la producción de palto es de la feria dos hornos cierto dedicado al ganado y a la agricultura cierto la sociedad agrícola y ganadera que sabe ustedes creen que iba la beatriz evia a consagrar la protección medioambiental y animal de respecto a este proceso constituyente pero yo creo que ver en el análisis político de lo que está pasando porque extrañamente salió el senador rojo de warts diciendo que más de la mitad de los republicanos va a ir en contra y salía solo al principio y después salió en un punto de prensa con gonzalo de la carrera diciendo que también y la diputada navillán diciendo que también van a ir en contra parís y dijo cierto el representante del partido de la gente que le iba a ir a favor y sus diputados del partido de la gente sacan una declaración diciendo que van a ir en contra el escenario está confuso pero acá lo más importante y lo más lamentable es que no le dimos la respuesta nuevamente a las personas chilenas cierto que están sosteniendo este país quiénes son los que están con cae hoy en día los que piden crédito apotecario para poder pagar la casa los que tienen que levantarse a las 6 de la mañana para llegar al trabajo imagínense las mujeres que trabajan en el ámbito doméstico que no está aún reconocido constitucionalmente aportan el 25,6 por ciento del pib en chile gratuitamente esos son los chilenos que hoy en día en este proceso constituyente con beatriz evia y republicanos no se les dio respuesta lamentablemente y acá este punto porque ayer estuve una reunión con las personas adultos mayores con suspensiones cierto de 65 mil pesos menos no hay solución no van a haber solución y no va a haber ningún cambio con este proceso ahí está valeria cárcabo valeria usted sabe que en algún capítulo se puede presentar con el rojo edward también es que eso no 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 el compañero rojo edward el compañero rojo edward camarada el camarada la verdad está bien mezclado la transversalidad yo les dije ahora se viene la versión la versión baño mixto usted se va a meter y se va a encontrar así con de todo no va a entender nada de hecho póngase como porque la que se viene luego ya sigo presentando a los que me acompañan el día de hoy destacada actriz también cantante directora de asuntos públicos a la fundación para el peor eso nuestra amiga de la casa mara sedini cómo estás mara muy bien cómo estás gonzalo cómo están todos los paneles del frente mis compañeros de aquí al lado feliz de estar acá nuevamente y ver sobre todo cómo en mis compañeros del frente empiezan a hablar y tenemos una participante más de la fake news de la izquierda en el panel del frente valeria te sumaste a la fake news o a los que no se lee en el texto constitucional además me encanta porque cita siempre lo hace es parte de su dinámica no tener ningún respeto por el resto entonces además me encanta porque más cita a los deudores del cae de eso hay varios diputados del frente amplio que son que son deudores del calle muchas que ganan buenas lugar la verdad que yo debo si no quiere saber pero más o menos pero estoy recibiendo aportes para poder pagar pero con la campaña no imagínate no 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 anualmente la carrera derecho no sé cuánto le salió usted de la carrera derecho porque son yo les dije que el programa se viene especialmente complicado ya que termine mara 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 ya ya simplemente quería quería hacer una introducción distinta vamos a esperar que me deje interrumpir pero decir que un 9 de noviembre de 1989 fue la caída del muro de berlín muro construido por las autoridades comunistas en alemania para poder dividir a la población mantenerlos secuestrados asesinarlos a los que querían transitar y esconder las barbaridades que hicieron durante años un día como hoy nos recuerda la caída moral del comunismo la caída moral del comunismo que una y otra vez lo comprueba lo vemos cuando nuestros queridos amigos cubanos se escapan y tratan de pedir asilo en nuestro país lo vemos en venezuela lo vemos muchos países como este sistema no funciona y viola sistemática mente los derechos humanos y esos son los que defienden algunos de los que tengo al frente que les gusta interrumpir tanto ahí está mara cedillo junto a nosotros aguantan un poco para método para método a ver cámbiame la música teniente fíjese hoy en la mañana recibo un llamado se lo juro un pariente muy cercano me dice gonzalo estoy confundido no sé por qué votar porque veo que gente del a favor se empieza a desmembrar otro lo en contra se empiezan a mezclar yo le dije mira tú tienes que mirar sin filtro y aquí te vamos a decir y vamos a de velar y te vamos a contar la verdad de lo que tienes que saber para que tomen la mejor decisión si votas a favor o votas en contra atención señoras y señores cruzó el rubicón saltó el muro es el destacado gurú sensei de la arquitectura y el urbanismo junto a nosotros sentado a este lado iván poduje maestro cómo está buenas noches buenas noches gonzalo muy feliz de estar acá en sin filtro cómo se sienta ya mira yo claro no es fácil pero te quiero decir que yo lo único estoy haciendo ser fiel a mis convicciones yo dije que en el plebiscito o sea perdón en el estallido la izquierda nos puso una una pistola en la cabeza para exigirnos cambiar la constitución yo estuve en contra de esa pistola en la cabeza todos estuvimos en contra trabajamos por el rechazo ganamos el rechazo y cuando estábamos celebrando los señores chalpe chaguán chilevamo se juntaron con los compañeros del partido comunista y del frente amplio saben a qué a negociar este segundo proceso y que dije yo estoy en contra de esta cocina no me representa igual que muchos que en ese momento pidieron un plebiscito de entrada y dije yo no estoy de acuerdo entonces lo que estoy haciendo acá siendo con coherente con lo que he dicho siempre y hoy día en política es muy importante porque escuchamos día que nos dice la constitución de pinochet los mismos que nos decían antes en la cuestión del presidente lago pero hay cosas más profundas en el momento crítico que vive el país con una crisis de seguridad con una crisis de crimen organizado narcotráfico con listas de espera en salud y vivienda con delitos disparados con paro de docentes con 30 mil alumnos estar discutiendo de nuevo la constitución que no resuelve y hoy día lo voy a explicar por qué ninguno de estos problemas es una falta de respeto con los ciudadanos yo lo que quiero hacer acá hoy día en este programa es decir que esta constitución en el mejor de los casos nos va a tener 10 años lo que están proponiendo debatiendo leyes en el congreso está creando 30 leyes que hay que aprobar está creando una burocracia de 10 organismos públicos nuevos y resulta que ahora que los promotores de la libertad los promotores del estado chico están defendiendo esto vamos a explicar acá porque esta constitución si se aprueba va a partir un nuevo proceso y por último yo le quiero decir a los que andan diciendo que defiende la idea de libertad bla 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 y resulta que ahora nosotros no podemos decir que estamos en contra esta cocina que negociaron los señores de chile vamos con el partido comunista del frente amplio nos tenemos que quedar callado les quiero decir a ustedes talibanes que vamos a seguir hablando porque la libertad no sólo se dice como un eslogan de defender las ideas de libertad se ejerce y yo no aguantar acá que ninguna persona me venga a vetar o decir lo que yo tengo que decir para defender por qué esta constitución no resuelve ningún problema social porque la gente está molesta y porque los políticos tienen que poner a trabajar ahora en los problemas sociales urgentes ya voy 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 no 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 tranquilo muchacho a ver a ver pero se la di con un momento no se me no se me adelanten pongamos el audio chico para que vayan a buscar sus capos sus protecciones si puede usted pidiendo a nosotros que nos callemos winch acá iconos también afuera del estudio oiga la idea la libertad tiene el derecho de decir todo lo que quiera acá no se censura a nadie aquí se respetan todas todas las opiniones por eso este es el programa de la gente acá no se le pone la agenda ni el cassette a nadie todos vienen y hablan sin censura y presentan sus ideas sin ningún problema y discutimos y debatimos con argumentos y eso usted me lo puede reconocer por supuesto que si yo por eso estoy en este programa justamente por ese valor de que nadie se censura a diferencia de otros copanitos y otras cositas que andan por ahí dando vueltas ciertas las mentiras que se han dicho y y yo estoy acá básicamente porque bueno yo voy a estar allá pero yo sigo pensando igual que siempre y creo que la política es muy muy importante mantener las convicciones porque las volteretas de este presidente ya estamos mareados ahí está y van puja junto a nosotros prepárense señoras y señores les dije que si ayer fue complicado hoy día hoy día hoy día hoy día sí que se me viene fuerte tengamos un mal ley ahí doble por favor pasita junto a nosotros nitroglicerina pura uranio caminante es el openheimer de demócrata junto a nosotros gabriel al en parte cómo está el empa muy buenas noches un sal o muy buenas noches a todos los que no se nos están viendo me dejé la pichanguera argentina gente me ha me ha dicho si mala me dice que estoy guapo estoy guapo y con eso me quiero decirles una cosa esta noche junto con saludarlos la primera que escuchado las intervenciones que se han hecho aquí y quisiera partir diciendo alguna cosa sobre lo que dijo pancho esta campaña del en contra es tan de boric tan del presidente boric está tan digitada desde la moneda que hoy se ha incorporado a la campaña del en contra matías mesa lo vendía usted se preguntará porque quizás se olvidó a ver quién es matías mesa lo vendía quién es matías mesa lo vendía era el jefe de gabinete del presidente de la república cuando él se hizo cargo del tema de los indultos indulto a los 13 criminales a principios del año dos mil veintitrés no sé si lo recuerdan pero matías mesa lo vendía tuvo que salir producto de haber visado esos indultos hoy día se suma a la campaña del en contra para que usted sepa quién está a cada lado segundo escucho valeria cárcamo decir que este nuevo texto constitucional no hace que no se hace cargo ni de la protección ambiental no se hace cargo del tema ambiental no están reconocidos los cuidados estoy citando textual a valeria quiero decirte valeria que una vez más te sumaste al coro de las fake news porque sencillamente voy a tener que leerte el artículo 37 del nuevo texto constitucional punto 8 es deber del estado de las personas promover la protección de los animales y su bienestar como así mismo promover su respeto a través de la educación conforme a la ley también tengo que decirte que lo mismo se dice respecto del medio ambiente no solamente en el artículo 37 número 3 sino que se reconoce además el cambio climático como un fenómeno por primera vez en una constitución entonces necesito decirte que creo que estás lisillanamente tratando de desviar y no citar los artículos por tercer día consecutivo señores y señoras tenemos a gente del frente amplio partido comunista no citando ningún artículo no siendo capaces de leer el texto no siendo capaces de hacer un análisis yo quiero ir más allá ahora quiero decirle a mi amigo iván iván yo te respeto con todo el corazón lo dije hace unos días cuando tú declaraste que estaba en contra lo dije por twitter tienes todo el derecho a disentir y te lo respeto y te lo respeto y te lo seguiré respetando siempre no sólo porque somos amigos hace muchos años sino porque eres un tipo muy inteligente pero además de eso porque eres un tipo ponderado y que sabes ver las cosas dicho eso iván tu argumento respecto de que esta constitución no soluciona absolutamente nada en la vida práctica de las personas es un error y te lo quiero decir con cariño pero yo creo que es un error y te voy a dar un solo ejemplo iván un solo ejemplo para que te des cuenta que lo que estás diciendo creo que es un error en un tema que a ti te importa mucho en un tema que los dos hemos defendido muchas veces y que se refiere al tema del terrorismo el artículo 15.5 el estado reconoce especialmente las víctimas del terrorismo las víctimas de delitos que los tribunales de justicia califiquen como conductas terroristas tendrán derecho a ser indemnizadas por el estado por todo el daño sufrido con ocasión de estos hechos el monto de la indemnización será determinado judicialmente en un proceso breve sustanciado por un tribunal civil la familia luxinger macay cuyos padres fueron quemados en la araucanía los grolmus que fueron atacados salvajemente por un grupo terrorista hoy día van a poder ser no ellos porque fuera antes de que se aprobara esta constitución pero cualquiera que en el futuro sufra un daño producto del terrorismo tendrá una reparación y aquí está un ejemplo concreto que si ayuda a las personas eso quiero decirte iván solamente quería decirte eso porque de verdad creo que si aporta en muchas cosas y poder y voy a poder mostrarte muchas cosas y voy a tratar de voy a tratar de convencerte que esta constitución si ayuda respecto a lo que tenemos lo mismo al revés bueno muy bien me parece muy bien para eso esa es la democracia precisamente para ahora yo quiero yo quiero decir por último quiero decir dos cosas primero respecto al tema los cubanos ministra todo usted y sus dichos respecto que los cubanos estaban haciendo turismo son de les nables y carolina te lo voy a decir habiendo sido amigo tuyo porque ya no sé si soy te lo voy a decir con mucha con mucha con mucha claridad una mujer que vivió el exilio que vivió la persecución cuyo padre fue asesinado al interior del hospital militar y digo asesinado porque dijeron suicidado pero lo asesinaron porque hay sentencia condenatoria una mujer así no puede decir que unos deportistas cubanos están de turismo en chile sabemos que salieron con los pasaportes retenidos sabemos cómo se arrancaron y al mismo tiempo que usted señora ministra estaba diciendo que estaban de turismo estaban pidiendo refugio hoy día demócrata fue jorge tarud jimena rincón matías walker a la moneda a pedir refugio para esos deportistas cubanos que se suman no solamente a estos seis sino a tres que ya se habían retirado los juegos panamericanos ya más de 60 deportistas que se han retirado este año de las delegaciones cubanas hay 366 mil cubanos que han abandonado la isla cubana en la isla de cuba este año son 11 millones de habitantes eso es lo que y por último y con esto termino lo que vimos ayer en la funa en la cancelación de sergio mico en la entrada de la facultad de derecho de la universidad de chile demuestra lo que el frente amplio nos viene demostrando desde el 2011 desde que gabriel borich se tomaba esa misma escuela con la misma prepotencia con la misma brutalidad con la misma sagacidad de imponer las ideas a través de la cancelación ayer mico fue fundado pero lo más vergonzoso de todo no es que mico haya sido fundado porque vamos a seguir siendo fundados por tener ideas distintas porque esta gente fascista y piensa así lo más brutal han sido las declaraciones del profesor fernando atria y la declaración de la misma facultad de derechos profesor fernando atria la facultad de hecho gonzalo yo le quiero pedir a la producción si me las puede poner en el cual un segundo porque quiero que las miremos quiero que miremos como el decano ruiz tacle y como fernando atria justifican lo injustificado ahí está ahí está ahí está lo de dice creo que arroa sergio mico tuvo un triste desempeño del instituto nacional de derecho humano cuando éste era más necesario y que posteriormente se convirtió en una caricatura de sí mismo pero ni eso ni nada justifica agredir a grito a alguien que participa de una actividad académica de la universidad pública este 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 twitter me recuerda esa frase no serán blancas palomas algo habrán estado haciendo tendrá la falda muy corta está grande ya va a saber dónde se mete estas son las frases que justifican civilinamente la violencia porque la justifican civilinamente lo que dicen es sí pero no porque sergio mico una caricatura entonces hay que funarlo lo dicen lo dicen entre líneas y por último la declaración de ruiz tacle quiero verla la del decano ruiz tacle la tiene el decano ruiz tacle sacó una declaración hoy día como decano de la facultad de derecho de la universidad de chile la casa de bello señalando que mico no había sido censurado porque había podido dar su conferencia pero no hay una sola condena no hay la más mínima condena en esa declaración respecto del acto violento matonesco avisado premeditado por el partido comunista y el frente amplio entonces señores aquí lado se quieren situar al lado los violentos qué tipo de país quieren imaginar para los próximos 40 50 años el país del frente amplio el país del partido comunista el partido que nos baja el país que nos va a dejar abierto el proceso constituyente yo no por eso renuncia paré ahí está gabriel al en parte bueno y nos despedimos el capítulo de hoy nos vemos mañana con lo mejor de sin fin sigo presentando a la pandilla la banda que me acompaña el día de hoy señoras y señores es profesor de la vdp destacado analista de marketing político experto también en publicidad amigo de gabriel en parte también en twitter cristian le porati cómo está buenas noches buenas noches siempre un agrado estar acá así que bueno partamos por mí ahora a ver no le responde nada en parte social no para por si vamos por caminos distintos a ver el yo siempre lo he dicho en este programa incluso y en otros lados también y siempre lo he dicho desde hace años ya que el problema de chile básicamente no radica los partidos políticos no radica en la gente sino que radica en la clase dirigente en la clase dirigencial y ahí incluye izquierdas derechas centros todo y por lo tanto es súper importante fijarse maya detalle que hacía y mi amigo al frente respecto a los artículos y la ventaja o no de la constitución política que está en juego a partir del plebiscito en diciembre es siempre muy importante pensar un poco quién redactó en la constitución política quienes participaron en este proceso y yo ahí tomando un poco lo que dijo la vale al comienzo a mí me tocó analizar el día martes en un canal el discurso de beatriz evia también del presidente y yo vuelvo retomo el tema es importante tener claro que el problema de este país es su dirigencia no puede una chica joven de 31 años de edad 31 años de edad heredar todos los fantasmas de su familia de su grupo y eso lo pasa a todos los segmentos políticos no solamente uno no puede heredar eso y decir los verdaderos chilenos honrados y pacíficos y de trabajo anhelan con esperanza quizás sin saberlo que se cierre este proceso constitucional verdaderos y quizás sin saberlo es lo que siempre este país ha dominado desde hace décadas que es un eje de poder vertical de que yo tengo la razón usted no yo soy el dueño de la verdad usted no porque porque yo soy que estoy acá y usted no está acá justamente la sociedad digital y uno cuando hace clases en la universidad lo conversamos ahí fuera de micrófono de pantalla cuando uno hace clases en la universidad hay cuenta que los cabros han cambiado la sociedad que viene es mucho más democrática es mucho más horizontal es mucho más de conversar de dialogar y justamente y justamente y justamente estos perfiles estos perfiles como de beatriz que una chica joven insisto en el punto que de todos estos fantasmas a mí de verdad me llama la atención y es muy triste también lo escuchado en la izquierda y me suena igual de triste sólo ese es mi punto hay que tener claro la constitución que la escribe no solamente el articulado porque ahí también está el espíritu de esas personas plasmados en ese articulado ahí está cristian de porati junto nosotros llevan dos días funándolo lo esperan afuera de los estacionamientos en el subterráneo amigo de la casa destacado hombre de comunicaciones en la radio y también en la televisión checho irán y cómo estás sergio buenas noches muy bien gonzalo un saludo cariñoso a todo el panel del frente a mi amigo de este lado también nada yo quisiera hacer un poquito de memoria yo creo que es bueno recordar porque estamos en este proceso un estallido social que efectivamente la gente estaba reclamando por los abusos una serie de cosas pero yo no escuché nunca sobre una nueva constitución de ahí vino el estallido delincuencial no es cierto que según este estallido social y que nos asustamos todos porque no sabíamos dónde paraba a se empezó a quemar el país de punta a cabo y los políticos igual que poncio pilato se lavaron las manos porque eran ellos los responsables que no dieron el ancho para contener estas demandas inventaron esto del de la constitución cosa que hasta el día de hoy los problemas por los cuales la gente gritaba no estaban incluidos en la constitución y la constitución no iba a solucionar esos problemas efectivamente efectivamente se llegó un acuerdo un acuerdo que no es ilegítimo digámoslo porque los políticos son los representantes de usted si usted no quiere que lo sigan representando no voten más por ello pero nosotros tenemos una democracia representativa que le damos el poder a ellos para que no tengamos que hacer un plebiscito cada vez que hay que tomar una decisión o sea de ilegítimo no tiene nada se fueron por otro lado se lavaron las manos es cierto sigo con este con este tema histórico asume el presidente boric que si no hubiera habido un estallido como el que hubo no habría sido nunca presidente porque no tenía ni los conocimientos ni los méritos y lo ha demostrado siendo uno de los peores presidentes de la historia de este país quiero seguir se eligen constituyente variopinto que fue un verdadero espectáculo un verdadero circo un circo y que nos proponen un mamarracho de constitución que es de haber sido aprobado chile se habría ido al hoyo definitivamente eso se los digo como economista o sea si efectivamente se hubiera aprobado el mamarracho chile hoy día no estaría como está hoy día bueno en un momento dado lo que estábamos defendiendo que no se aprobará esa constitución nos dimos cuenta que la prueba tenía posibilidades de ganar entonces cambiamos el discurso y cambiamos la publicidad de la franja diciendo rechazo para una mejor y nos asustados y efectivamente ganó el rechazo por una amplia mayoría las encuestas fallaron nadie nadie entonces lo que está lo que se hizo después fue cumplir con la palabra una mejor yo no estoy de acuerdo yo quería un plebiscito entrar no lo tuve yo habría rechazado tampoco lo tuve pero ya estamos en esto ya hay una cosa que se llama realismo político ya estamos en esto lo demás es pasado y hoy día yo entiendo a iván su su argumento y lo hasta el momento los compartimos todos no es cierto pero hoy día estamos en esto entonces la pregunta es con quién va a celebrar usted cuando gane el rechazo nosotros no estamos yendo escúchenme nosotros no estamos yendo por el camino más difícil porque la encuesta hoy día dicen que gana el rechazo pero la estamos jugando porque amamos nuestro país y yo personalmente creo que la mejor opción es aprobar lamentablemente la gente de mi sector gente que yo representado durante mucho tiempo a través de las comunicaciones no tengo más representación que esa me preguntan en la calle estamos confundidos y por eso que yo dije que se quedaran callados la gente de nuestro sector y que voten en internet porque la gente se está confundiendo no saben por quién va a votar nuestro sector pero no soy un talibán porque eso es un insulto y van decir que lo que los que estamos de este lado somos talibanes los talibanes somos son terroristas y yo no soy terrorista los talibanes son los que me furaron hoy día a la salida de la radio los que me furaron ayer a la entrada de la radio que son de extrema derecha y que son tan intolerantes como los de extrema izquierda he dicho y una cosa todo el mundo hablando de la constitución y nadie habla de salos reyes que un día cada 9 de noviembre como siempre sin tarjeta recibí un ramito de violeta el día 9 de noviembre no yo yo quería si mira es muy simple esto de con quién va a celebrar y que nosotros vamos a celebrar con jaue que un delincuente o un proto delincuente o con georgio que se ha robado la plata con carretilla nosotros yo personalmente voy a celebrar con los vecinos de la cerronaia donde estuve hoy día de la florida yo tiene nada que ver con el partido comunista diferente amplio porque eso es una minoría son políticos que se entienden entre ellos entonces esto es como si le dijera yo oye usted es con la udi que tiene ocho municipios abusados por corrupción con rn que tiene cuánto 7 no estoy diciendo que por eso ustedes están llenos de amigos corruptos porque esos partidos se han robado la plata con carretilla también igual que la izquierda yo no caería en eso yo no caería en decir ustedes están con los buenos o sea ellos están con los buenos y vamos a celebrar con juan sutil con la cpc en zanjatan es una caricatura no hagan caricaturas nosotros vamos a celebrar entre amigos que no son políticos entre independientes que hoy día según todas las encuestas somos mayoría y no creo que 52% de este país sean zurdos y comunistas así que el cuento por qué me gusta la campaña de que esta campaña está dirigida por comunistas y que si uno es zurdo es mentira por último le quiero decir una cosa a digo chalpe particularmente y al profesor y al profesor luís silva pero porque tenemos que hablar de introducciones para no ocupar muchachos muchachos por favor por eso estoy descomprimiendo porque estoy descomprimiendo un poquito muchachos que termine o sea que abril presentó lámina yo no voy a presentar lámina quiero decir algo a luís silva y al profesor silva digamos que no sé si de mí guste porque dijo que no eché un estadista ahora veo que ustedes están coinciden con eso porque bajo el argumento de que no porque yo estoy en contra de la constitución de la muchacha profesor silva digo chalpe los que negociaron con el pc a espaldas nuestra nuestros votos con la izquierda que quemó el país fueron ustedes acá están los que negociaron nuestros votos sin preguntarle a nadie ustedes nos metieron este cuento así que no nos carguen ahora los de zurdo porque los zurdos fueron socios suyos carácter pelea otra cosa tengo que presentar el último que me acompaña en la pandilla del día de hoy de no creer eugenó el nivel de presentaciones cómo va el programa les recuerdo panel a favor panel en contra modo baño mixto aquí van a ver cruzaditas se van a encontrar con de todo señoras y señores amigos de la casa del primer día en sin filtros es el ronaldo de la política el hombre más querido dentro del ppd lo buscan todos los partidos para que sea su secretario general junto a nosotros pepe toro como está pepe 17 días 17 días sin fumar y sin meterle una 17 estuviste en mi cama no 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 contento que rico volver se hacía falta y se echaba de menos poder debatir en este programa tan querido mucha gente me preguntaba cuándo volvemos cuando vuelve el programa bueno aquí estamos de vuelta parte de eso y la gente muy cariñosa en general de todos su de todos los sectores metió whatsapp transversalmente transversalmente muy cariñosa con todos los miembros de este programa es muy rico pero vamos a lo que nos convoca nos prometieron una que nos una nos prometieron la casa de todos ni una que nos una ni la casa de todos no fue ni la que une no fue ni la casa de todos los actores es lamentable porque yo quiero una constitución escrita en democracia efectivamente pero una buena no está no está que nos fortalece ni cambia en nada los derechos y el estado en que el país pero usted no quiere hacer otra más no no quiero otra más creo que da lo mismo el resultado el proceso se termina y se termina los compromisos son tuvimos una no fue la derecha después cumplió el compromiso de tener un segundo proceso tampoco resultó adecuado por lo tanto lo que ocurre el 17 cierra cualquier proceso sea favor o sea en contra ahora yo me quiero quedar con las palabras de los profesores de la universidad adolfo ibáñez no que esta es una narco constitución narco constitución yo y profesores de gran talla perdón antonio bascuñán rodrigo correa samuel chón el 8 javier no sepa pronunciar su apellido y no sé hablar inglés perdón disculpen no hay un problema hay un problema porque esto es de los falsos chilenos es de aquellos falsos chilenos que se levantan todos los días a trabajar por por el bien de sus familias por el bien de este país esa constitución de toda esa gran mayoría del 90 por ciento de esos falsos chilenos en lo que este texto constitucional no representa ahí está pepe toro y muchachos les quiero pedir una tregua creo que me aguanten un poco quiero pegar una pasadita por por la contingencia la actualidad y después nos metemos de lleno del proceso constituyente así que les pido por favor que hagamos una tregua hagamos un pacto yo sé que están con muchas ganas de hablar sobre los artículos defender cada una de las posturas pero la verdad que están pasando cosas bastante gravas en chile habló el contralor euge póngame por favor en el world para un poco contextualizar a la gente contraloría auditorías a 15 seremías detectan que irregularidades en caso democracia viva se repiten en otras fundaciones de todo chile si esto es tras un análisis realizado en todas las regiones del país y esto lo dice el contralor jorge hermue póngame otra por favor euge abrió el ministro que es como treministro no porque habla de todo luis cordero luis cordero confirma que auditoría de contraloría a seremías demuestran que lo que se encontró en caso democracia viva se repite en todo el país que era lo que se decía de un principio del día de uno le dijimos esto es un mecanismo es una manera es un uso operandi de afanar de sacarle la plata al estado tiene otra madura no uno más al no montes en la mira otra vez irregularidades detectadas por la contraloría el lío de platas reavivan críticas de la oposición a ver el señor al en parte me dijo si sobre esto porque esto esto es lo que está la gente que no está gobernando hoy día y quiero hacer el link con la constitución resulta que no me llegue para la no porque te voy a llevar a esto tranquilo tranquilo el 80% de los chilenos no va a leer la constitución no la va a leer los artículos no lo van a leer se los firmo y creo que me quedo corto con un 80 por ciento entonces al final de cuenta la gente quiere que siga esto quiere que siga este gobierno porque este gobierno lo que le gustaba era la otra constitución está afortunadamente y creo que nunca en la historia vamos a volver a tener consejeros tan de pero 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 vamos al caso fundación y el mecanismo que el mecanismo pero si el mecanismo grosero pero este mecanismo en los países donde gobierna la izquierda actúa permanentemente y esto es lo que queremos seguir teniendo al esparte a ver mira yo creo que aquí se confirma una cosa clarísima nosotros dijimos desde el primer día en este programa cuando explotó el caso funda de fundación democracia había está iván al lado mío me acuerdo perfectamente dijimos que aquí había un mecanismo instalado desde la moneda hasta las últimas seremías en varios en varias regiones con muchos militantes de revolución democrática que habían instalado un mecanismo a lo largo del del estado para de alguna manera de financiar la acción política a través de fundaciones que no hacían absolutamente nada lo que viene a ratificar hoy día la auditoría del contralor general de la república no es grave es gravísimo esto es la corrupción pura y dura este es el caso más brutal de corrupción que tenemos en este gobierno el gobierno de boric lo que se pregunta la gente que va en la micro que está en la casa y que está viendo si alguien se va preso por esto no habrá que a ver qué es lo que pasa aquí aquí deberían irse presos lo que pasa que aquí siempre una minuta y yo quiero recordarla porque las declaraciones de cordero vuelven a repetir una cosa vuelven a centrar todo en democracia viva porque siempre han querido encapsular este problema yo lo he dicho siempre en democracia viva y este es un problema lo que está diciendo el contralor que no es de democracia viva solamente es de muchísimas más fundaciones entonces aquí si hay gente que se tiene que ir presa aquí la fiscalía tendrá que actuar tendrá que determinar las responsabilidades no me corresponde a mí decir si alguna persona se expresa o no pero lo que yo sí quiero decir y quiero con esto cerrar con esto cierro la constitución el el texto constitucional artículo sobre esto sobre esto por primera vez una constitución chilena eleva a rango constitucional la corrupción como un atentado al bien común por primera vez los principios de propiedad administrativa se encuentran consagrados en la constitución quiere decir que la corrupción se ha elevado a nivel constitucional artículo octavo lo pueden ver no me pongan cara rara si lo pueden ver si quieren se lo leen yo No, 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 está, está consagrado No, no, a ver, a ver, a ver Pepe, yo sé Yo quiero seguir Gonzalo Porque Bepe está haciendo Mira, la deshonestidad intelectual no, Bepe Yo contigo Mucha ventaja toda la vida Por favor, aquí hay un artículo Octavo Escuchémoslo Escuchémoslo No manipulen lo que estás diciendo Los órganos del Estado se regirán según el principio de transparencia Acceso a la información También respecto al principio de prioridad administrativa La corrupción en cualquiera de sus formas es contraria al bien común Y su erradicación es una obligación de los órganos del Estado Eso no está en la Constitución de hoy día No me vengas con cosas Muchachos, recuerden, les quiero pedir la tregua Vamos poquito de contingencia Hay cosas que están pasando Y después vamos a caer en la Constitución Nos vamos a meter en el debate de la Constitución Valeria, ¿usted quería decir algo sobre casos de fundación? No, 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 ya lo dijo el Pepe Yo quería decir que el profesor Alberto Da Vinci Larraín Director de la Fundación Pro Cultura Renacentista, experto en campamento, en salud mental En pintura fachada Está siendo querellado por el gobierno regional de Antofagasta Por no devolver 450 millones de pesos ¿Cuánto debe? 450 millones Y ahora lo acaban de demandar los trabajadores a los cuales no les pagó O sea, el doctor Larraín Amigo del presidente El psiquiatra que pinta El psiquiatra que arregla campamento Que pinta el precio de la Capilla Sistina Capilla Sistina lo escucha usted muy bien allá en Cifiltro Es un gran programa Le voy a decir, doctor Larraín Primero devuélvanos la plata de los campamentos Que ya el mismo se la va a quitar A la gente de los campamentos Usted se la peló Y quiero saber qué pasa con los 1.600 millones Que todavía tiene el gobierno de Santiago, doctor Larraín Porque usted está siendo querellado ahora Por el gore Y le quitó la plata al ministro de vivienda Entonces, ¿cómo se va a entender? Y una pregunta va al gobierno de Santiago Que el doctor Alberto Da Vinci Larraín Ahora haga un programa De 1.600 millones con todos estos escándulos Devuelva la plata a Larraín Usted me está diciendo Lo están acusando del norte Le están pidiendo que devuelva la plata Y ahora le están pasando 1.600 millones Tiene un contrato vigente por 1.600 millones El gobierno de Santiago Y el ministro Monte ya le quitó 500 millones Y el gobernador se está querellando Los trabajadores se están querellando O sea, este señor Se jodió a los trabajadores De su fundación trucha de la Capilla Sistina Se jodió a la familia de los campamentos Súper progresista, doctor Larraín Devuelve la plata nomás Eso quería decirle Y ojalá que... A ver, nosotros Vamos para los 5 meses Desde que está ya el primer caso De fundaciones 16 de junio Antofagasta Fuimos creo que el primer programa Que señaló abiertamente Que aquí había un mecanismo Un modus operandi Y lo dijimos desde el día 1 Estaban todos los antecedentes Sobre la mesa Para poder llegar a esa conclusión Lo que ratifica hoy día El contralor Es que no nos equivocamos Y es más grave todavía Porque el gobierno De Gabriel Boric Del Frente Amplio Del Partido Comunista Tomó una decisión política Consensuada Meditada Y estudiada Que era básicamente Encapsular Los problemas de corrupción Solamente En democracia viva Y ceñirse solamente A las críticas Hacia democracia viva Que es lo que tenemos hoy día Que el Ministerio Público La Fiscalía Tiene 11 regiones Con investigaciones Que la Contraloría General De la República Tiene 15 regiones De 16 Investigaciones De convenio Que tenemos 54 fundaciones Investigadas A lo largo y ancho Del país Que tenemos 119 convenios Distintos Que tenemos Solamente 3 Que son de democracia viva Solamente 3 Solamente en 11 casos Carlos Montes Ministro de Vivienda Ha tomado la decisión De terminar los convenios Solamente en 11 Y hay 7 Que siguen En investigación Convenios Lo que hace hoy día El Contralor General De la República Bermúdez Es de la gravedad absoluta Porque ¿sabes qué hace? Confirma con una cuña Que lo que hay acá Son delitos Delitos Y yo quiero recordar Un par de cosas Acá hubo una decisión Política del Frente Amplio De modificar la ley Sí Ley de presupuesto De la nación Hubo una decisión De no tomar Y no funcionar Al comisejo Externo de auditoría Compuesto por Javiera Martínez Y tomaron la decisión De que en 2 años No iban a funcionar Y no iban a designar A los 3 miembros Que le faltaban Decisión política Adoptada por el gobierno De Chile Tomaron la decisión De cambiar el nombre Del programa De campamentos A asentamientos precarios Tomaron la decisión De aumentar el financiamiento De los asentamientos precarios Pero lo que es más grave Todavía Tomaron la decisión Política Mesurada Y meditada Como Frente Amplio Partido Comunista De modificar los requisitos Para las asignaciones ¿Cuáles? Y aquí me voy a detener No exigir antigüedad Para las fundaciones No hacer concurso Puro Para las asignaciones Sino que hacer Discrecionalidad Yo elijo a cuál Yo elijo a quién le pasa Paradójicamente En la mayoría de los casos El partido de mi amiga Revolución Democrática Aquí lo dice Controlar acusa discrecionalidad Y descontrol En traspasos No experiencia Acreditable No registro De fundaciones No estandarización De los convenios No obligatoriedad Solicitar boletas De garantía No mecanismos De rendición De cuenta Aceptar Como ministerio Carlos Montes No te puedes hacer el loco Aceptar como ministerio Que se fraccionaran Los convenios Porque te llegaron Para que se evitara La toma de razón De contraria Decisión política Meditada Porque usted es el jefe Directo Déjame terminar Por favor Me queda tres segundos No tener giro específico Alberto Larraín El Da Vinci 620 palitos Procultura En Antofagasta Para pintar La fachada De tres edificios No tenía giro Les dio lo mismo ¿Qué le autorizó? Miguel Crispi Doble contratación De funcionarios Funcionarios que trabajaban En las fundaciones De revolución democrática Que al mismo tiempo Trabajaban O en el Servio Directamente O en las seremies De vivienda Así de grave Estamos hablando Y vulneración Del principio De prohibidad pública Esta es una decisión Meditada Articulada Con un mecanismo Delimitado Donde las responsabilidades Le han asumido Los bandos medios Los peos Carlos Contrera En Antofagasta Este muchacho En Mauler Tatiana Rojas En el Ministerio de Vivienda Carlos Montes Tiene que dar explicaciones Señora Isabel Oye, ante tanta maldad Y tanto dolo Como ustedes lo plantean Y cuando el sistema Perdón No estoy diciendo Usted está planteando eso Pero espérate Tanta maldad Tanto dolo Y un gobierno Tan corrupto Feroz El más corrupto De la historia De este país Por lo que yo veo Y siento Por lo que ustedes Uno escucha en el diálogo Mi pregunta Es la siguiente Es la siguiente ¿Cuándo el Estado Cuando ustedes El sistema político Izquierda Las derechas Se van a poner de acuerdo Y van a modernizar El Estado Esa modernización Del Estado Viene de hace Años ya Parándola Parándola A la izquierda Parándola A la derecha Y cada tanto Estas cosas explotan No voy a hablar Del caso Torreal No voy a hablar Del caso De la alcaldesa De las condes O sea Esto operó Preventiva Entonces Es el punto Que yo planteo ¿Cuándo El sistema político Se va a poner de acuerdo Y efectivamente Van a saltar A un Estado moderno En que hayan Ministros políticos Subsecretarios Que sean más bien técnicos En el tiempo De largo aliento Para que puedan hacer Políticas públicas ¿Cuándo vamos a hacer eso? Porque siempre La parte de la especie humana Es Muchas veces Es el mismo conducta Es parte de nuestra naturaleza Por lo tanto Mi pregunta es súper sencilla ¿Cuándo El sistema político Se va a poner de acuerdo En modernizar El Estado de Chile Para poder saltar Al siglo XXI Hay un problema aquí Aquí hay un problema Porque yo siento Al frente Que hay un discurso Que rinde mucho Para la gente Pero señor, señora Usted es inteligente El discurso que rinde Los políticos Tienen la culpa de todos Nosotros no tenemos La culpa de nada Como si los políticos Llegaran por arte y magia Al Congreso Y nadie lo eligiera Ninguna cosa Yo quiero decirle Señor Le Porati Que la modernización Del Estado viene Y viene hace mucho rato Avanzando Es más Quiero decirle Que hace poco Un mes de atrás Se aprobó la nueva ley de compra Que reformó completamente La ley de compra E incluso quiero decirle Que respecto a este caso Fundaciones también Hay Se van a tomar decisiones Respecto en materia legislativa Entonces Pero ojo No, no, no Déjame terminar Déjame terminar Déjame terminar Por Cristian Por Dios En base a la circunstancia Mi punto es En base a la circunstancia Pasa algo Y viene el remedio A la febrera Apúrese por favor Quiero que se haga A ver En general A ver muchachos Muchachos En general La clase política es reactiva Yo estoy de acuerdo contigo Le Porati Pero no generes Esta cuestión De que cuando la clase política Ok, perfecto Pero por favor Es hoy día Aquí Y ahora Tú Acabas de hacer Acabas de minimizar Acabas de minimizar De una manera brutal Como si este gobierno No fuera corrupto Este es un caso de corrupción Como no hemos visto En ningún otro gobierno En Le Porati Aquí se llevaron 35 mil millones de pesos Para los partidos De Perdóname Tú me puedes decir Sí, casos de corrupción SQM Hablemos de SQM SQM Era una empresa privada Que financiaba la política No era plata pública A todos los partidos A todos los partidos El mío no Son funcionarios Ok Aquí son funcionarios públicos Con plata pública ¿Quiere otro caso de corrupción? Caso Cabal Era un negocio privado En el que se metió La nuera De la expresidenta Bachelet Nunca habíamos visto Un caso Que se ocupara Plata O sea Hemos visto Pero no hemos visto Un caso de esta Vale la Carcabón Vale la Carcabón Necesito Aguante Vete la boca Vale la Carcabón Creo que Que ahí Gabriel dijo Por el caso SOKIMIC Había mencionado El caso SOKIMIC Porque en una parte Dice como Al mío no Al mío no Entiendo que no estaban En ese año No eran partidos No, pero no eran partidos ¿Para qué dice eso? No existían No existían No estaban haciendo nada Ahora Ahora yo lo que quiero mencionar Y pueden de testigo En ese periodo Cuando estaba la embarrada De revolución democrática Creo haber sido La única En la prensa Dando cara Y diciendo Acá todo Y vine acá Vine a este programa A condenar Y ojo Lo sigo haciendo Lo sigo haciendo Acá Acá Insisto Acá No Es que saben que Hay una parte Hay una parte Que ven Todos los partidos Y también lo he dicho En algún momento Hay militantes Dentro de un partido Que ensucian Los proyectos de un partido Casos de revolución democrática Casos por ejemplo En PPD Renovación nacional UDI Y hay otros que Claro Estamos como Recibiendo el golpe Dando cara en el golpe En ese momento Estaba la embarrada En revolución democrática Y yo también dije Que los militantes Se tomaran el poder Que estos se vayan Que sean condenados Que se vayan a la cárcel Todo lo que sea necesario Nada de eso va a pasar Lamenté Y sigo lamentando Que no existan Los mecanismos Más fuertes Para perseguir Penalmente a las personas Que incluso lo mencioné Democracia viva Está bien que quieran Y entiendo también Como que quieran En casi a todo Oye Están diciendo Que esto es mucho más grande Y me da lo mismo Si abarca una fundación Con principios de izquierda Me da lo mismo El principio que tenga Esto no debiese ocurrir En nuestro país Lamento que actualmente No existan condenas Más fuertes Muchachos Tengo que Tengo que No, no, no Aguánteme Checho Tengo que saludar A mis auspiciadores Póngame por favor Eugenlo Que voy a tener a la vuelta Y voy a bajar Con Mara Cedini Así que Mara Quiero que te empiece a preparar Dice Joquistas cubanas Decirle a la ministra Toda No estaban de vacaciones Por si acaso ministra Relataron su escape De la vía panamericana Recién nos sentimos libres Junia Milanelli Mari González Gady Morales Decidieron no regresar A su país A la vuelta No metemos con el caso Atletas cubanas Pero tengo que saludar A mis auspiciadores Necesitas importar O exportar productos De cualquier parte del mundo Y sin moverte a tu escritorio Bueno Lía Global Es tu solución Desde la búsqueda De un producto Hasta la entrega En tu bodega Buscando la mejor opción Y rentabilidad Para tu negocio Asesoría Agenciamiento donero Logística y transporte Distribución Y seguros de carga Lía Global La solución logística Que estás buscando Para tus operaciones internacionales Ahí está www.liaglobal.cl Y como no Olvídate para siempre De llevar el auto Al mecánico Agenda en Autoexpertos Y ellos se encargarán De solucionar Todos tus problemas Del auto Ocupa tu tiempo En lo que más te guste Agenda online La mantención de tu auto La revisión técnica Lava de domicilio Y muchos otros servicios Más Conoce más A mis amigos En www.autoexpertos.cl Así que Dedícate lo que te guste Y que ellos Se encarguen De tu auto Y Esta es nueva Olvá Escúcheme bien Compreoro.com Presenta un nuevo Producto llamado Mi primera inversión Son unas moneditas De oro Hechas en Canadá Que tienen capacidad De ser moneda De curso legal Un gramo de oro De 24 kilates A 89 mil pesos De verdad Es un precio tremendo Para la Navidad Algo novedoso Y una gran inversión Porque el oro Nunca va a perder su valor El día de mañana Siempre va a costar Mucho más Compreoro.com Mi primera inversión Esas moneditas Son un espectáculo De verdad Son increíbles Y protege tu hogar Empresa o negocio Con las láminas De seguridad certificadas De Euroglass Son totalmente transparentes Y generan una barrera Impenetrable Ante intentos De robo Vandalismo Están testeadas Mecánica y balísticamente Y tienen 10 años De garantía Cotiza en SF Arroa Euroglass.cl Y desde 16 mil pesos Masiva Instalado en Santiago El metro cuadrado O si bien Prefieres Pide el despacho A tu ciudad Protege tus bienes Y a tu familia Con Euroglass Es la solución Y un clásico De la casa ¿No? ¿Sabías que hoy La gestión de personas Es digital? Optimiza tus procesos De recursos humanos Con PeopleWork Toda la información De tus colaboradores En un solo lugar Registro de asistencia Solicitudes Firma electrónica Y mucho más Ahorra tiempo Y dinero Con PeopleWork Únete a la transformación Estas El gobierno Tiene que darle refugio ¿No? Por supuesto Lo que estamos viendo Finalmente Es Los resultados Y lo dije en la introducción Nosotros estamos viendo Como La izquierda Radical El Partido Comunista El Frente Amplio Que piensa lo mismo Son partidarios De unos sistemas totalitarios Que han llevado A la pobreza extrema A un montón de países A un control Absoluto Imagínate que estos deportistas Sufren las peores discriminaciones Y persecuciones En sus propios países Llegan para acá Con pasaportes retenidos Imagínate Como La fiesta Que nosotros hacemos En el deporte Y para ellos La angustia De prepararse Para poder salir De su propio país Porque así los tienen Estos Estas ideologías totalitarias Y a mi lo que me llama la atención Es que después de que Nosotros vemos la situación La hemos visto en China La hemos visto en Cuba La hemos visto en Venezuela Los chilenos Sigamos Teniendo autoridades De esa línea ideológica Porque a eso nos están llevando Es cosa de ver Las cifras económicas nuestras hoy día En relación a los años anteriores Crecimiento cero Inflación en el doble La UEF dispara El dólar dispara O sea Nos llevan a la miseria Con sus políticas Y eso es lo que vemos Y hoy día El problema que tiene el gobierno Es que como es hermano Y aliado Del régimen cubano No se atreve A denunciar realmente Lo que pasa en ese país Y tomar cartas En el asunto En la defensa De los derechos humanos De esas personas Sí Yo antes de empezar Y que empiece todo esto Los cubanos Frente amplio Ya Yo quiero primero decir Que acá Sí Los cubanos Que acá Los de frente amplio Acá estamos Acá yo creo que Se entienda Que en Cuba Que se entienda En Cuba se vulneran Derechos humanos Igual en Venezuela Esos son lugares Incluso yo me inclino a Venezuela Que hoy en día La apropiación del poder de Maduro Es una dictadura Eso es lo que yo pienso Ya Esos no son proyectos de izquierda Esos son imposiciones autoritarias Que en el Frente Amplio Ni en el Partido Comunista Deberían ver como referente Por lo menos voy a hablar Como Frente Amplio La primera parte Sí La primera parte Arrancó bien Arrancó bien La parte de lo que es de Cuba Acá hay que entender También en Cuba Que hay una pobreza extrema Lo que hay que pasar O lo que tienen que pasar También estas personas Es que tienen que pedir permiso Para poder salir de su país Y tienen un plazo de devolución Eso no es un país democrático Eso en lo absoluto Puede respetar Inclusive los que son Los derechos humanos Y acá obviamente Ya les doy el pase Que somos de Cuba Y todas esas cosas Pero quería dejar en claro Ese punto Mi convicción Mi forma de pensar Respecto a lo que está pasando En Cuba Yo lamento esta situación Escuché lo que dijo También la ministra Toda No lo comparto Esto del turismo No ¿Por qué pasa? Porque acá Lo que estaba pasando Es como Negar O decir que es turismo Cuando en verdad Estaban arrancando Arrancando de Muestra nuestro colega Acá Acá va Balot Acá es Gladys Marín Una mujer chilena Luchadora Que luchó por los derechos sociales Comunista Que luchó por los derechos sociales Comunistas Acá en Chile Y que nunca pudo Porque hay que pasar Acá Acá Ya Ya muchachos A ver a ver A ver a ver Ayúdenme un poquito Todos van a hablar Muchachos Todos van a hablar Todos van a hablar A ver a ver Múteamelo a todos un segundito Múteamelo a todos Todos van a hablar Todos van a hablar A ver muchachos Muchachos por favor Con Chorrego A ver Eugen ¿Con qué voy? Mara 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 No es que Yo quiero hacer un alcance Espérame Yo lo pedí antes Muchachos Que hable Mara Por favor No pero es que acá Están muy difíciles hoy día De verdad Necesito que me ayuden También de arriba Es que ahí lo que pasa Ya Pero es que Aquí está la Aquí es donde tú ves La patudez De este mismo grupo Camila Vallejo Fue a visitar Cuba Lloraba Por su compañero Castro May Torsini se arrodillaba ahí Pero May Torsini Y los del Frente Amplio Del Partido Comunista Han hecho apología Han hecho apología A los regímenes cubanos A los regímenes venezolanos Ahora vienen de China A decir que Uy Un ejemplo Los chinos Comunistas totalitarios Totalitarios Entonces Después cuando no les conviene Se dan buena Se dan vuelta a la chaqueta Pero han sido defensores De estos regímenes Eternamente Te felicito No haya insultado No haya dicho ningún carabato Te la felicito Te levantó ahí El nivel de debate Prefiero ser chucheta Que ser ignorante Yo soy Una mujer Prefiero ser chucheta Que ser ignorante Pero la ordinaria La quinta Muteame a la Valeria Y a la Mara Le toca al gurú Al sensei Iván Poduje Yo quiero lamentar Tienes que confundir los planos Gente de gente entrando Póngase las pilas Ministro De la ministra Al interior Igual como la criticaste tú Hoy día fíjate que he estado De acuerdo contigo En un par de cosas Te puedes sentar allá No, no, no Pero 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 lo que te quiero decir Es que Lo veo muy difícil Porque si el presidente Da El asilo Va a reconocer Explícitamente Que en Cuba Se violan los derechos humanos Y que es una dictadura Cosa que nunca Le quiero preguntar Pero aguanta un poquito Quiero escuchar No, no, no Quiero escuchar a Pepe Toro A ver Pepe Quiero escuchar a Pepe Toro ¿Y después, Gonzalo? Yo quiero escucharlo Para saber cómo hablar Pepe, Pepe Mira, Pepe Pepe con la pregunta Que lo voy a hacer Va a bajar un kilo Un kilo acá ¿A qué tío? A ver Yo creo que después de haber venido Baje a dos Sí A ver Pepe Pepe ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Cumplir nuestro himno nacional Obvio Ser el asilo contra la opresión ¿Cuál es el problema? Nada más Bien, Pepe Me gustó, Pepe Muy bien ¿Y qué ha pasado con el Partido Comunista? Yo no veo ningún tipo de problema en eso Porque el Partido Comunista chileno es distinto al resto Pero más allá de esa situación El gobierno tiene directrices claras En materia de cómo funciona el Estado chileno Cómo funcionan las condiciones democráticas El presidente ha condenado a Venezuela Ha condenado a Nicaragua Y en este caso en particular A pesar de tener relaciones diplomáticas con Cuba Y no habiendo condenado En mi opinión particular Yo sí creo que es una dictadura Y que por tanto Lo que le corresponde a Chile Es dar asilo A todas aquellas personas Que han sido Han sido perseguidas Políticamente Se condenó Venezuela De la maravillosa Muchachos 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 A la parte Le quedaron la palabra Y creo que sea breve En razón de que todos podemos hablar Sí, por favor No hablado mucho No hablado hoy día No, hoy día no Le voy a poner Contro De los 15 minutos al inicio Fue dura Muchachos, por favor A mí me encanta escuchar Las buenas intenciones Del panel de enfrente En materia de Cuba y Venezuela Me encanta escuchar a Valeria Cárcamo Hablar que ella califica esto Como una dictadura Al final Terminó diciendo que incluso El PC Y el Frente Amplio No consideraban a Cuba O sea, consideraban a Cuba Una dictadura No Por favor No, no, no fue lo que yo dije El presidente La semana pasada A la salida No, no, no El partido comunista No considera a Cuba Como una dictadura Incluso yo no dije eso Dije Debiesen Es muy diferente Bueno, entonces Entre las buenas intenciones tuyas Valeria Y las buenas intenciones de PP Ustedes son parte de un gobierno Que hoy día está Digámoslo señor a señor Hasta el tuétano Con este problema Y el problema es el siguiente Que tienen Al partido comunista Sentado adentro del gobierno Y el partido comunista Está desesperado Desesperado Porque este partido comunista No es el partido comunista Hace algunos años atrás No, no lo es PP Después del 18 de octubre Cambió muchísimo Cambió muchísimo Se puso mucho más violento ¿En quién? Trató votar un gobierno Trató votar un gobierno Ahí lo está diciendo Iván Pud Que no lo estoy diciendo yo Entonces Yo quisiera decir Yo quisiera decir Que el partido comunista chileno Avaló la violencia Que el partido comunista chileno Que el partido comunista chileno Que el partido comunista chileno Se está negando Evidentemente A esto La declaración de la ministra Toda de que estaban haciendo turismo No son una casualidad No es que la ministra Toda Creyó que estaban En la playa En Maitecillo En Maitecillo En Maitecillo En no sé dónde No, 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 no Ni en la casa de Punta Pite De la Maite Orsini Ni en la casa de Carlos Elstein Dándose por voltereta En la piscina No, 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 no Un mortal en la piscina La ministra Toda dice eso La ministra Toda dice eso Porque sabe Que una de las coaliciones Que sostiene al gobierno No quiere A los cubanos refugiados En Chile Por eso el gobierno Se ha demorado tanto Por eso el gobierno duda Respecto a este tema Señor y señora No se engañen No están de turista Salieron Salieron Solo uno de ellos Salieron Se acercó a solicitar No, no, no Seis Lo dijo Seis Panel en contra Entramos en modo Proceso constitucional Plebiscito de salida 17 de diciembre ¿Cuántos días faltan? Aproximadamente Uge 37 días ¿No? Estamos 20 Sí, más o menos 37 días Recta final Vamos Abro la palabra ¿Quién quiere partir? A ver Pancho Mira, entremos Tengo dos opciones Para entrar en este debate El primero Es seguir hablando De la legitimidad Del proceso Y toda esa cuestión Del 142 Y me quiero descartar de eso Porque quiero entrar al texto Porque es lo que le gusta A nuestros televidentes Y están muy agradecidos Porque queremos aprender Estamos confundidos Y están muy agradecidos De que acá Estemos poniendo el artículo Sobre la mesa Y lo estemos analizando En concreto Para ver si es mejor O no es mejor Que la constitución anterior Y lamentablemente Voy a partir diciéndole A mi amiga Valeria Cárcamo Que se suma a la lista De mentirosos del Frente Amplio Porque en la introducción Del inicio del programa Señalaste dos cosas Que esta constitución Esta propuesta de constitución Constitucionalizaba la AFP Y lo siguiente Es que no regulaba El medio ambiente Y como yo quiero Intentar llegar a la gente Que está en la casa A través de artículos En concreto Te voy a citar José Piñera lo dijo Yo no Cité Perfecto Después me rebate Primero En cuanto al medio ambiente Vamos al artículo 16 De la constitución propuesta Númeral 21 Derecho a vivir En un medio ambiente sano Y libre de contaminación La mentira se te cae sola Valeria Segundo Para complementártela Protección del medio ambiente Capítulo 16 Artículo 206 Al 213 Listo Primera mentira Valeria Sorry pero estáis mintiendo No Segunda mentira Tú dices que José Piñera Dijo que se constitucionalizaban Las AFP ¿Cierto? Es la opinión de José Piñera Sí pero tú la estás validando ¿Cierto? Tú dices que efectivamente Es una opinión Ya no Pues la tuya Es no La comparte o no la comparte Cuando uno cita Es una opinión Vale 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 Cité una opinión No te desesperes No te desesperes con el tema Que nosotros podíamos pinochet y todo así No 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 Si quiero tu opinión Chile completo sabe Chile completo sabe Que tú fuiste el que fuiste a mentir en las campañas Ya está bien La gente te reconoce por eso Dale 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 Yo no voy a mentir Voy a decir las cosas como tú No no Si no sepa que dice que quiere que opine igual la piñera Está bien Amiga te la dejo pasar No no tranquila 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 Sí Siga pancha pancha Sí Sí porque no se constitucionalizan las AFP Y aquí nuevamente voy al artículo Por favor No la hablo chile A ver a ver a ver Espérate Valeria No por favor no me interrumpan Está bien Estamos intentando educar Si no quieren ser educados A ver No 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 A ver aguantame A ver a ver Muteamelo a todo Muteamelo a todo Euge Muteamelo a todo Muteamelo a todo A ver Yo les quiero pedir por favor Valeria A todos Les quiero pedir un favor Muy especial La gente Necesita aprender y entender Y que les podamos Solamente leer el artículo Lo único que le estoy pidiendo Cuando alguien lea el artículo Sea de este lado O sea de este otro Por favor Guardar silencio Para que la gente pueda entender el artículo A ver Pancho rego Me va a leer el artículo Ya Porque entiendo que cuando los ataques son personales Porque falta argumento Entonces Si nos queremos ir al tema de la seguridad social Véalo en su casa Señores y señores televidentes Artículo 16 Númeral 28 Lo que se garantiza es la propiedad Sobre los ahorros previsionales Sobre la cotización Que la pueda administrar un ente estatal o privado No se constitucionalizan las AFP Lo que tiene que haber es libertad de elección Entonces Segundo argumento la vale Segunda mentira lamentable Si no se lo se lo se Ahora En la práctica Espera Y después Hay que hablar un poco más Sí, sí, sí Tú puedes interrumpir Pancho necesito que se apure Necesito que se apure para ver al otro lado Si no interrumpen Vale, está bien Está bien Súper Sí Bien, bien, bien Súper bien Súper bien La gente te está escuchando Sí, sí Es que van Después también quiero interactuar contigo amigo Pero Pancho necesito Necesito que avance Pero Gonzalo Si no me dejan hablar Ahora si quieren Me quedo callado Y no hay problema Muteame este lado acá por favor No hay problema Termine Entonces Eso es lo primero Listo Artículos concretos estamos Segundo A mi amigo Iván Poduz Que cuando me dice Que esta constitución No viene a solucionar Problemas reales de la gente No es una varita mágica Amigo estoy de acuerdo contigo No se va a solucionar nada Aquí a un par de años Estoy de acuerdo contigo 100% de acuerdo contigo ¿A cuántos años? Estoy de acuerdo No, no Es variable No soy psíquico Pero se va a demorar No soy amigo Se va a demorar más Sí, pero no soy psíquico No tiene nada que ver Una cosa con la otra No caigamos en eso Ya, avancemos Avancemos Iván, avancemos en cosas concretas Metámonos en derechos en particular Para que analicemos la constitución Salud Artículo 16, numeral 22 Se crea un plan de salud universal ¿Eso va en beneficio a la gente? Claro que sí ¿Sabéis por qué? Porque se elimina la discriminación por edad Por sexo y preexistencia ¿Tú crees que eso no es un beneficio a la gente? Yo creo que sí Quizás tú no Educación Vamos al 16, numeral 23 Se crea un sistema gratuito de esa lacuna Una demanda de verdad Que han intentado instalar todos los gobiernos Yo creo Pero si está leyendo toda la codicia No, no Yo creo que eso va en beneficio a la gente Estamos hablando con argumentos Estamos hablando con argumentos Frísame, frísame Al frente no sirven un solo argumento Detecto Frísame, frísame Frísame, frísame Ya, frísame, frísame Frísame, frísame lo a todos Frísame lo a todos Voy a saludar Frísame lo a todos Frísame lo a todos Frísame lo a todos Voy a saludar a mis auspiciadores Y bajo con Iván Puduje El equipamiento de seguridad de tu personal es clave Y Prosec lo sabe Hace más de 10 años se han especializado en la fabricación de chalecos anticorte y de resistencia balística Con diseños personalizados y certificados en Chile por el IDIC Y el IDM según el decreto 867 Prosec tiene un firme compromiso con la calidad y satisfacción de tus clientes Conoce toda la línea de productos en prosec.chile.cl Y deja tu seguridad en manos de expertos Y mis amigos, como no, de Melwich Entregando calidad y confianza en el mundo automotriz desde el año 2005 Te invitamos a conocer todas las alternativas en vehículos cero kilómetros Semi nuevos, servicios técnicos, accesorios y mucho más Conoce las opciones de financiamiento que tenemos para ti en Melwich.cl Melwich, líderes en experiencia automotriz ¿Tienes millas aéreas acumuladas y no tienes la intención de usarlas? Bueno, en KM Millas te las van a comprar al mejor precio de mercado No esperes más, entra hoy a KM Millas.cl y véndelas Antes de que tu compañía aérea las elimine Y atención porque KM Millas aumentó sus precios para que ganes más plata en la venta de tus millas Recuerda seguir a KM Millas en todas sus redes sociales Vamos con la siguiente pasita Estresado entre planillas, cartolas y llamadas para que te paguen Ordena y optimiza tu proceso de cobranza con Dooming para que te paguen a tiempo Dooming te lo hace simple Recuerda automáticamente a tus clientes cuando deben pagarte con un link de pago incluido Conéctate con tu banco para conciliar todo lo que te pagan Y entérate en tiempo real quién y cuánto te debe gracias a un reporte en línea pero de primer nivel Visita Dooming.com y pide tu demo gratis Y mis amigos de Te Observo En Te Observo se toman tu seguridad muy en serio La principal preocupación de Chile es la seguridad Y en Te Observo nos lo tomamos muy en serio En nuestra central de monitoreo 24-7 realizamos identificación inteligente de los perímetros Para detectar delincuentes a través de cámaras de alta tecnología con inteligencia artificial Les advertimos por voz directa a través de parlantes Y activamos sirena con baliza para dejarlos al descubierto Te Observo no graba robos, los evita En Te Observo no graban robos, los evitan Con cobertura en todo Chile Conoce más en www.teobservo.cl Muchachos les quiero pedir que por favor Y se los quiero pedir por segunda vez Ah esto es como Porque voy a ir al bar después, subo Que cuando estén argumentando por favor Escuchen los argumentos, escuchen la lectura de artículos Para que podamos avanzar en el programa Y para que la gente en la casa se empiece a enterar del proceso Gurú Dos conceptos les quiero decir a las personas Que me están escuchando Primero, el papel aguanta todo Hoy día la constitución garantiza el derecho De vivir en un medio libre de contaminación Pucha un cabito, copilla, til, til, los espejos No se cumple y no pasa nada Primera cosa Segundo, respecto a lo que decía Francisco Efectivamente hay un plan de salud universal Pero requiere una ley Para funcionar, que es la letra chica ¿Saben cuánto tiene que demorar esa ley? Tres años se puede demorar Seguros transitorios En tres años mueren Treinta mil personas por lista de espera Esto no tiene ninguna medida práctica Para resolver las cosas Policía fronteriza Porque acá nos dicen que la migración se acaba Y escuchar Profe Silva diciendo La migración se acaba Profe Silva El Congreso que no digamos que una máquina hace las cosas rápidas Al contrario, es como una terma Lo están todos así Recibiendo lucas a destajo Tiene cinco años para mandar el proyecto de policía fronteriza Profesor Silva Y todos los que dicen que la migración Cinco años Después de mandarlo Requiere los reglamentos Y por eso correctamente Francisco decía ¿Quién no es adivino? Porque no puede saber Exacto En cinco años Más los tres años de los reglamentos Más los dos años de ser operativa Que la migración que prometen va a estar lista en diez años No tenemos ese tiempo No tenemos ese tiempo Déjame terminar Sí, por favor No tenemos ese tiempo Y yo creo que el problema Es que la constitución es el camino al flojo ¿Sabe por qué? Porque dejan todo por escrito Chile va a ser más estable ¿Por qué? Porque lo dice la constitución Se va a acabar la migración ¿Por qué? Porque lo dice la constitución ¿Cuánta plata va a costar? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Qué medidas se van a tomar? No hay nada de eso Entonces pídale a usted Antes de tomar la decisión Precisiones Que no le vendan humo ¿Por qué eso están haciendo? En el partido de Checho ¿Sabes qué pasa? Iván, mira Yo respeto harto tu posición Pero La verdad es que aquí Nosotros podemos debatir mucho Cómo se produjo este proceso constituyente Cómo llegamos al proceso constituyente Y podríamos tener distintas visiones Pero cuando te escucho Esta cosa como Que súper calienta Calienta a galería Porque en el fondo Todo el mundo Usted pídale a la gente Tenemos urgencia A ver Yo lo tengo claro Estuve en Paso la Mula En altos pisos La semana pasada Así que no me digas Yo estuve hace dos semanas Así que Reservamos la urgencia No me saques esa caricatura Escúchame Escúchame Porque te escuché con atención Ok Lo que me pasa Iván ¿Sabes lo que pasa? Frente a tu discurso Quedan dos posibilidades Sí No Ya el proceso constituyente Está desarrollándose Y hay una elección El 16 de diciembre Donde tenemos que votar Si nos quedamos con la constitución actual Si tenemos una constitución Que avanza en varios temas O si no hacemos absolutamente nada Yo cuando te escucho a ti Lo que me pasa es que me quiero parar Y me quiero ir Y no discutimos de ningún artículo Es más Te puedo decir cosas A ver Efectivamente esto se va a demorar En implementar Por supuesto El Estado reconoce especialmente Las víctimas del terrorismo Las va a poder indemnizar ¿Cuántos años? No Al tiro Inmediatamente Lo dice En un tribunal civil competente ¿Lo tiene ahí? Perdón El 15.5 ¿Cuántas más tardes va a pasar? Entonces Por favor No sabemos Porque depende del tribunal A ver Entonces Iván Las víctimas de los delitos Vámonos para la casa Iván Te voy a leer el 15.5 Hablemos de terrorismo entonces Hablemos de terrorismo Hablemos de terrorismo Ya Mañana hay un atentado terrorista Hay una condena en un tribunal Porque a un señor le quemaron Su casa Lo mataron Y le quemaron sus animales Y sus máquinas Metan 30 personas por año Por lo mismo Sé que es un tema Sé que es un tema Sé que es un tema Que te preocupa mucho Por lo mismo Vamos a hablar de datos Vamos a ir al artículo 15 Número 5 Léalo al tiro Por favor no lo interrumpan El Estado reconoce especialmente Las víctimas del terrorismo Las víctimas de delitos Que los tribunales de justicia Califiquen como conducta terrorista Tendrán derecho a ser indemnizados Por el Estado Por todo el daño sufrido Con ocasión de estos hechos O sea Mañana Matan a un señor Grólmus Y tiene derecho A que se le indemnice El monto de la indemnización El monto de la indemnización Será determinado judicialmente En un proceso breve Sustanciado en un tribunal civil Competente del domicilio De la víctima Y en la prueba Y la prueba En el civil Y la prueba Se apreciará en conciencia O sea Condenado a la persona Que haya hecho un acto terrorista Contra el señor Grólmus El señor Grólmus Puede ir a un tribunal civil Y pedir una indemnización ¿Cuánto se demora eso en un proceso? A ver, pero Pepe A ver, Pepe 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 No, no, no 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 No se sulfuren No se sulfuren A ver, Pepe ¿Qué le preguntó? Se sulfuren Pepe, ¿qué le preguntó? No ¿Qué le preguntó? ¿Cuánto se demora eso? A mi querido amigo Gabriel Que es abogado litigante A ver Pepe Toro Pepe Toro No, yo no he dicho eso A ver, pero por favor A ver, Pepe Toro 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 Pepe Toro Pepe Toro Durante una temporada completa Vino a sentarse a este A ahí A donde mismo Sí A defender una constitución Cuya aplicación Era incluso Muchísimo más compleja que esta Por supuesto Porque el mamarracho era imposible Era imposible ¿Cuál es el problema de eso? Dicho eso Pero responde lo que te pregunte Pepe Toro Te voy a responder la pregunta Te voy a responder la pregunta Pero no me interrumpo Pepe Toro nos está diciendo ¿Cuánto demora? Responda la pregunta Pepe Toro está tratando Pepe Toro está tratando De excusar Ya en lo inexcusable Pepe ya está tratando De excusar el argumento En lo inexcusable Me está diciendo Que finalmente Que no se reconozca La víctima del terrorismo Y que no se reconozca Y que no se reconozca La indemnización al daño En un tribunal civil En el mismo plazo Que hoy día ¿Cuánto? Tres años Se demora un juicio civil Ok Bueno pero si eso Se demora un juicio civil Iván y Checho Ya 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 Yo usted comprenderá Que la otra constitución Y con esta se va a demorar Menos igual Escúcheme Escúcheme Yo voy a explicar Porque usted sabe muy bien Porque trabajó en políticas públicas Fue asesor de ministro Jefe de gabinete Un ministro de obras públicas Muy bueno Además excelente ministro Le quiero decir De los mejores Como usted muy bien sabe Los problemas De listas de espera De falta de vivienda De consultorios No se resuelven Con una constitución No se resuelven Por lo tanto Cuando usted le digan Que va a bajar la migración Van a bajar La migración irregular Van a bajar los delitos Van a subir las viviendas Tienen que poner una letra chica Que sabe cuál es Déjame terminar Déjame terminar La letra chica Que tienen que ponerle Es siempre y cuando Se aprueben las leyes En el congreso Y luego los reglamentos Y el congreso le dé plata Escúcheme No ahora voy yo Ahora voy yo Lo que yo te he ido poniendo Y lo he propuesto Cuando estaba en ese panel Usted es testigo Bancho Rego Es que la discusión De la constitución Es narnia Es ponerse narnia Lo que yo quiero Y lo que yo trabajo Es en cosas concretas Para que al corto plazo Las familias tengan Consultorios Tengan vivienda Tengan más retiene Tengan más carabineros Y lo que le estoy pidiendo A los políticos Es que se dejen Mascar chicle de narnia Con su constitución Para que se pongan Las pilas A resolver esas urgencias Sociales Y no lo han hecho En cuatro años Porque siguen pegados Con esto Esa es mi principal Razón para votar rechazo Y no tiene que ver Con que vámonos Para la casa No señor Yo no me voy Para la casa Escúcheme Yo no me voy Para la casa Yo entiendo que los abogados Están enamorados De la constitución Yo no me voy Para la casa Yo quiero que los políticos Trabajen en soluciones reales Al corto plazo Y que nos digan Cuánto van a costar Y cómo las van a costar Pero a ver Si los políticos Iván Perdona que te discrepen Esta oportunidad de ti Los políticos Están para solucionar Los problemas urgentes Bueno lo hacen Pero y qué tiene que ver La constitución Y quién la está redactando Pero déjame terminar Yo escuché calmado Y no he hablado nada En ese programa De verdad que si no me dejan hablar Me saco el micrófono Yo tengo un programa Para hablar todos los días Me invitaron a hablar No Checho no se vaya No empiece con él No me la haga difícil Es que sabéis lo que pasa Que me parece una falta de respeto Que habiendo Ocho personas Le den la palabra a dos nomás Y los demás Nos quedamos callados Ya hable hable Primero que nada Los políticos Tienen la obligación De solucionar Los problemas urgentes A la gente Y eso no tiene nada Que ver con la constitución La constitución Es un ordenamiento Que debe durar 50 años Y ojalá más Entonces yo no entiendo Esto que tú dices La constitución No es para eso La constitución No, la constitución De la franja No ha prometido Que va a solucionar Los problemas hoy día Y fíjate Y quiero decir algo más Nunca le prometen Me da a mí Voy a volver a decir Lo que dije al principio La gente no se va a interiorizar De los artículos Y aquí hablamos Los artículos La gente va a votar Por emoción Y a mí me da Una muy mala emoción Verlo a usted Mi querido Iván Sentado al frente Porque yo comparto La mayoría de su idea Y de verdad Me da pena Que esté En un Yo soy fiel A mis convicciones Estimado Está bien Eso de las convicciones Por sobre las conveniencias Al final de cuentas La gente La gente va a decir El gobierno de Boric Va a votar por el rechazo Y la oposición Va a votar por el apruebo Eso es lo que hizo usted ¿Ah? Eso es lo que hizo usted Pero si eso va a ser así No, si eso es lo que hizo usted Pero si la mayoría Pero por favor Pues Iván Si fuera como usted dice No, no Si no me traje usted Para distanciarme Trámate tú nomás Porque si fuera como tú dices Sí Gana lejos el apruebo Pero barre Walker no digamos Que es de ultraizquierda El presidente Ricardo Lago Eso de tirarnos todos Somos surdos Porque estamos por el amor Oye Somos surdos Están los amarillos Están los demócratas Veníamos bien Veníamos bien De personas que O sea La votación Yo tengo la sensibilidad A ver, a ver A ver Muteame 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 a Pepe Una frase Ya, termine Cheche Una frase Escúchame Iván Tú eres experto En problemas de la gente Y haces el trabajo Y yo te felicito por ello Pero yo tengo la sensibilidad De lo que piensa la gente de derecha Dianamente durante 21 años En mi programa de radio Si te da lo mismo Lo que piensas No importa lo que piensa la gente de derecha Me importa lo que piensa los ciudadanos Pero déjame terminar La mayoría de la gente de derecha En Chile Y se han unido todos los partidos de derecha Van a votar a prueba Entonces hay un descuelgue De la extrema derecha La misma que nos funaron hoy día Con Pancho Que veníamos saliendo del programa Que ellos están por el rechazo Porque son intolerantes Si no es una constitución Que les guste 100% Van a votar Solo un dato ahí De lo que dice este show Y está en un tweet de Pepe Aude De la encuesta de criterios Si uno lo hace El segmento solo De 35 De 31% De la gente de derecha Votaría a favor del texto El 31% votaría en contra De la gente que se identifica Con el sector político Mara, ¿tú querías decir algo? Feliz, puedo decir algo Yo no soy ni zurdo Ni macho Yo sé que no Si no te estoy ofendiendo A ver, Mara Yo tampoco he dicho eso Yo creo Yo como Quiero bajar un poquito Los humos de esto Y quiero hablarle a la gente Un poco que hoy día Ha escuchado tanto a Iván No ha escuchado nosotros Durante este último tiempo En términos constitucionales Que está enredada Está confundida Porque es un proceso En que estamos todos de acuerdo Tanto Iván como yo Que no queríamos estar acá No queríamos O sea, nos metieron a la fuerza Con la violencia Y voy a volver a hablar De la izquierda radical Antidemocrática Que nos metió en este proceso Que nos metió en este proceso Sin que quisiéramos Después los partidos políticos Se pusieron de acuerdo La mayoría no estábamos de acuerdo Queríamos otro plebiscito Queríamos cerrar el proceso Pero nos metieron acá Y hoy día está difícil A mí me costó hasta el último minuto Tomar la decisión No es tan fácil Porque honestamente La constitución actual que tenemos Es una buena constitución Así es Ahora, ¿qué es lo que yo veo Para acá adelante? ¿Por qué estoy parada en este panel? No es porque crea Que es terrible Si gana el en contra Porque ojalá Es una buena constitución Pero lo que yo veo Es que aquí existe un grupo En el cual Dejo a Iván de lado Que son los otros tres Que están en este panel Y que pertenecen A la izquierda más radical Sobre todo Frente a Amplio Partido Comunista Que no van a dejar Descansar esto No solo el tema Constitucional Sino que no vamos a avanzar En las cosas Que realmente le importan A la gente Como dice Iván Por ejemplo Van a seguir tratando De meterle la mano A sus pensiones Van a seguir tratando De quitarnos la libertad De elegir Nos van a seguir tratando De meterse en la educación De nuestros niños Entonces ¿Por qué yo decidí Venir por él a favor? No porque esté de acuerdo En una nueva constitución Sino porque al menos Este texto Está resguardando La libertad de elección Está resguardando La protección De nuestros ahorros Previsionales Para que estos ladrones Ladrones de fundaciones No nos vengan A quitar la plata La plata contra la que usted Se va a jubilar Entonces Por eso Pero esto no es Este texto Resguarda la libertad De elegir De quien más plata tiene Y voy a terminar Y voy a terminar Una cosa A gente como Iván Ayer Que estaba la Claudia Mucho más Que yo admiro el trabajo Y hemos sido compañeros En esta batalla Contra la izquierda Radical totalitaria Le mando un abrazo Y cariño Y ojalá Esto no nos divida Son posiciones distintas Son opciones diferentes Que no nos divida Porque mañana Vamos a tener que seguir Luchando contra estos extremos Solo una cita Tengo que saludar A mis auspiciadores Euge Póngame en el world Lo que vamos a tener A continuación ¿Lo tiene o no? Tenemos encuesta, ¿no? A ver Póngame ¿La tiene o no? A la vuelta Ya Saludos a mis auspiciadores El trick Productos eléctricos Y electromovilidad Y sustentabilidad Con energías renovables Nos recuerda Que crecer como país Y a conciencia No es tarea fácil Y transitar Hacia un estilo De vida verde Requiere adoptar Hábitos Y realizar acciones Que nos permitan Conservar los recursos Naturales Y restaurar el medio ambiente Juntos alcanzaremos Un futuro sostenible El trick Enciende tus proyectos Con nosotros ¿Qué más tenemos Pasita? A ver Si necesitas ayuda Para hacer crecer Tu negocio Contacta ahora Mis amigos De Factotal Pioneros en Facto En Ilicen En Factotal Te apoyarán Convirtiendo Tus facturas En dinero efectivo Dentro de 24 horas Factotal Más de 30 años En Chile Y presente en 4 países Entra a factotal.com Haz clic en Contáctanos Y te atenderán Inmediatamente En Factotal Una ayuda Para hacer negocios En tiempos difíciles LoloCar Es la plataforma Que facilita El arriendo de auto Entre personas Si tienes un auto Que no usas Todo el tiempo Convierten En una fuente De ingresos adicionales Al subirlo a LoloCar O si lo que buscas Es una forma flexible De movilidad Sin tener un vehículo En LoloCar Encontrarás opciones Al alcance de tu mano Ya sea Que quieras Monetizar tu auto O moverte A tu ritmo Con LoloCar Todo es posible Descarga la app Y únete A la comunidad De LoloCar Regístrate ya Y empieza a monetizar Tu auto O a moverte Como quieres Un cliente No te pagó Euge Ya no te costesta En el teléfono Es momento De recuperar tu dinero Con la ayuda De cobranzaonline.com Ingresa Cobranzaonline.com Sube tus facturas Vencidas Y ellos se encargarán De recuperar tu dinero Ingresa ya Y regístrate gratis En cobranzaonline.com Póngame la música Por favor Madri Póngale volumen Despierta tu felicidad Con el nuevo café De Marley Coffee Wake Up and Lip Un café 100% natural Mezcla de selectos granos Con notas frutales Y dulces aromas Wake Up and Lip Te invita a salir Y hacer eso que amas Encuéntralo En Supermercados Si puntos Marley Coffee Más información En Marley Coffee Punto CL Ahí está ¿Cómo está ese Marley? Ya Póngame en el wall Algo que tiene A ver ¿Usted quiere citar Pero una frase breve? Voy a decir solamente Una cosa Respecto a lo que dijo Si la izquierda Fuera realmente La izquierda radical Fuera realmente Consecuente En este proceso No debería votar en contra Debería votar nulo Porque votar en contra Significa reafirmar la constitución Que durante 40 50 años Han dicho Que es la constitución De Pinochet Y solamente voy a citar una cosa ¿Por qué quieren votar en contra? Lautaro Carmona De Clínic 17 de septiembre de este año Le preguntan De rechazarse la propuesta De rechazarse la propuesta Constitucional Lautaro Carmona Presidente del Partido Comunista De rechazarse la propuesta De rechazarse la propuesta Constitucional en diciembre ¿Hay espacio Para reabrir este proceso Por tercera vez? Le preguntan en De Clínic Pepe Toro ¿Puede dejar de interrumpir por favor? No, pero es que eso Es una falsa manera de debatir ¿Por qué tratar de Tratar de llevarnos Una situación que no está? No hay ningún partido político Que haya hecho No va a haber un tercer proceso Esto Perdón, perdón, perdón 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 ¿Puedo terminar la cita? Ya, termine la cita Yo me quedo con los argumentos El presidente Lago ¿Por qué votar en contra? ¿Puedo terminar? ¿Puedo terminar? ¿Puedo terminar? ¿Puedo terminar? Ya, Gabriel Termine con su cita Del 17 de septiembre De rechazarse la propuesta Constitucional Le preguntan a Lautaro Carmona En diciembre ¿Hay espacio para abrir el proceso Por tercera mes? Porque PEP decía Que ningún partido lo ha dicho Para mí Desde el punto de vista político Presidente del Partido Comunista El mandato de una nueva constitución Está vigente Si no se es capaz De tener una nueva constitución En este proceso Seguirá en pie La fecha Eso es otra discusión El espacio político Para una fecha Quedaría conflictuado Porque el año siguiente Y el subsiguiente Son electorales Pero es ampliamente probable Que este sea un desafío Que quedará pendiente Para un futuro espacio de gobierno Esto es Señor Y señora Si usted vota En contra Va a dejar una constitución Abierta En el Congreso La van a llevar al Congreso La van a desguazar Ahí está ¿Qué me puso acá? EUG A ver Ex jefe de gabinete Del presidente Gabriel Boric Matías Mesa López Handia De jefe de gabinete De Boric A la campaña Por el en contra ¿Qué le parece esto? Depende Es relativo Porque una cosa Es que lo diga En un medio de comunicación Y otra cosa Es que efectivamente Esa persona Se convierta En un actor De la campaña A nivel de vocero Pero usted dice Que esto es una fe ¿Ah? Usted dice que puede ser No, no Estoy diciendo Que esto Esto de lo que tú planteas Y que vamos a discutir A continuación Va a depender O sea Si él es parte De la campaña No, no Pero perdona Una cosa va a aparecer En la franja electoral Que es lo que manda Porque tú Hay que tener clases De ese punto Si no lo saben Yo sé que lo saben Una franja electoral Es medio otro Bueno, entonces Quédate a callejito Y escúchame Y aprende Entonces el punto Es súper simple Si la franja electoral Es el mail Bueno, igual que tú Estoy a tu nivel Me busco a tu nivel No me gusta más el tema Oye, entonces La franja electoral Tranquila, tranquila Ya voy a hablar La franja electoral Es la base La matriz de la comunicación Política En este país todavía De ahí salta A los medios digitales Y ahí se viraliza Todo lo que conocemos De memoria Si Matías López Si Matías Mesa López Efectivamente participa Como rostro En esa campaña En los spots Etcétera Es importante Lo que puede ocurrir Con él Pero yo pienso Pero yo pienso Pero yo pienso Por lo que se está viendo Por lo que se está viendo Silencio Calma, calma Pero lo más probable Que la estrategia comunicacional En este caso Del oficialismo No va a ir por ese lado El trabajo de él Es muy probable Que el que bajara Esa información Va a ser más bien De terreno Territorial Porque la campaña Del oficialismo Va a ser básicamente Una campaña similar A la del PSOE En España Con el presidente Sánchez La cual Va a ir diciendo Distintos actores sociales Gente de la calle Comunicorriente Van a ir diciendo Bueno Si esta constitución Es aprobada A final de año Usted va a perder esto Es lo que hizo el PSOE En España Con su proponente Yo no voy a ir por allá No creo que él sea parte No creo que él sea parte De la campaña En términos comunicacionales Va a ser más El trabajo de terreno Eso Pero no más que eso Si dale Hacerle la bajada Pero unidad Esto no va a muestra Que el presidente Boric Que no quiere Transparentar su voto Porque no quiere Que el plebiscito Se convierta En un juicio A su gobierno Esto no confirma Que el presidente Boric Va a votar en contra Es eso Obvio Pero es que el gobierno Lo ha querido mantener En silencio Justamente para que no Se dé Es que no va a pisar No va a pisar el gobierno Ni este Ni el presidente Ni ningún ministro Ni su secretario Va a pisar el palito De nuevo el palito Ya lo aprendieron Yo escuchaba la mañana Cataldo hablar en una radio Y no Y a Venezuela Puta que sabe tirar la lengua No se movió No se movió O sea El gobierno no va a hacer En eso no va a cambiar Por lo tanto Lo que estamos discutiendo ahora Y que está bien Que lo ponga ahí Sergio Para discusión Está bien Es un tema Gonzalo, perdón Es un tema más bien de élite Pero lo que hay que pensar de esto Y esa es la discusión de fondo Que tanto impacta En la opinión pública En las bases A ver Yo pienso que no Pancho Rego Y después voy para acá Pancho Rego No, no 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 No estamos hablando de cualquier persona Seamos transparentes con la gente Sabemos que el gobierno no va a pisar el palito Lo tenemos sumamente claro Sabemos que el gobierno en su corazón Está jugado por él en contra Totalmente Pero estamos hablando de un personaje político Como Matías López Mesa Matías Mesa lo vendía Que no es cualquier personero del Frente Amplio Yo quiero ser bien transparente con eso Matías Mesa lo vendía Era el presidente Del centro de alumnos de la escuela de derecho En la época en que Gabriel Boric Entró a estudiar derecho en la Universidad de Chile Matías López Mesa Es la mano derecha de Gabriel Boric En toda su época de política universitaria Junto con Fernando Atria Matías López Mesa Es la persona que Gabriel Boric fue Presidente de la República Que sí, está jugado por él en contra Eligió como su primer jefe de gabinete Cuando asumen el gobierno Esto es política Y en política Y en política Cuando tú articulas tus equipos de trabajo Te rodeas de las personas que piensan como tú Que comparten tu interés Que comparten tu declaración de principio La baja política es bien simple Esta es una señal concreta De que Gabriel Boric Fon está por él en contra Es coordinador de contenido Es la voz de Gabriel Boric En el comando ¿Pero qué importa? A ver, a ver, a ver A ver, aguántenme un poco A ver, muteamelo a todos A ver, no se está escuchando nada A ver Están todos levantando la mano Voy a ver, a ver, a ver No, no, no Muteamelo Muteamelo a todos Muteamelo a todos Muteamelo a todos Mara y Iván No, yo voy a decir Matías Lezado Bandía Va a ser coordinador de contenidos Ya, listo Iván Mira, yo te quiero decir Que la campaña Oficialista la aprueba En el comando De la en contra De la en contra De la en contra Ah, no, no Es que es mi mismo comando Pero yo no lo había escuchado nunca En la campaña De la entrada Y yo No te avisaron 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 Ya, profesor Ya, ya, ya A ver, a ver En la campaña Pepe Toro A ver, muchachos En la campaña De la en contra También está El señor Pancho Malo Sí, sí Que no representa A nadie más Que a ese grupo De tercerada Que tiene No, no, no Perdona Perdona Pero escúchame El señor Pancho Malo Que me ha amenazado Y se ha querido ya Conmigo Y fue un A Checho Es un matón Y fue un Y a Pancho Es un matón No representa a nadie En el caso De la en contra Todas las encuestas Dicen Que es más o menos El 50% En el peor De los escenarios Y Boric Tiene el 25% Por lo tanto Hay un 25% Chilenos Incluyome Que no tenemos Nada que ver Con el señor López Candía Que además era amigo De los terroristas Temuco y Cuy Ni con Gabriel Boric Ni con Lautaro Carmona Ni con Daniel Jadue Ni con toda esa banda No tenemos nada Que ver con ellos Es una cosa ciudadana Nos financiamos nosotros No nos mostramos Ninguna franja Y estamos trabajando Los barrios Nada que ver con Pancho Malo Tampoco son esas caricaturas Yo creo que no hay que hacerlas Porque por algo Estamos hoy día En el peor de las encuestas En la mitad Voy a hacer un repaso De las últimas De las últimas Tres opiniones Vamos bien Hasta ahí 70 a 30 Voy a tratar Hemos avanzado Ya ya Hable en parte ya Voy a tratar De hacer un repaso En los últimos Ya pero hable breve Por favor Que me quedan Sí pero que si no me dejan De hablar Y me interrumpen Todo imposible Está enojado Lo que pasa Es que ¿Sabes qué es lo que pasa? Que a mí me encanta El análisis Publicitario Vendehumo De Leporati Respecto a que el PSOE Como hizo Leporati A ver Aquí estamos hablando De política Estamos hablando Que Matías Mesa Lo vendía La política Es emoción El jefe de gabinete Es emoción Tú lo has dicho Ya termina En parte Dale Matías Mesa Lo vendía Fue el jefe de gabinete El presidente de la república El mismo que soltó Y que fue parte Y lo dijo muy bien Pancho Parte de los que Soltaron Hicieron parte De los indultos A los criminales Más brutales Era amigo De los Temo Cuycuy Hizo su tesis En Temo Cuycuy Y ahora Es el jefe de contenido De la campaña De la encontra Entonces Cuando Cuando Iván me lo compara Con Pancho Malo No es lo mismo Aquí es una persona Que tiene teléfono Directo con el presidente De la república Uno de los mejores amigos Del presidente de la república Hoy día se instala En la campaña Le encuentra A Pepe Toro Nadie le avisó Porque a Pepe Toro Nunca nadie le avisa nada Y le pasa hace rato Y respecto de Leporati Y respecto de Leporati 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 nos cuenta un cuento Por eso Dice presidente Dice presidente O sea Una diferencia De cargos Pero no le ponga No le ponga La patencia Pero hazla mejor Que esa Pepe Es la Falsa Pero tira una mejor Que esa La falsa Pero estaba esperando Un pelotazo mejor Pepe Pepe Termine Pepe Estaba esperando Un pelotazo que ese Ya pero que termine Pepe Es que usted se puso A medir algo Que no tiene sentido Para medir Es que Ay yo soy secretario general Ay yo soy vicepresidente Yo no tengo problema Pepe Yo no tengo problema Ya 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 Me aburrieron Me aburrieron No no ya Muteamelo a todos Muteamelo a todos Me aburrieron ¿Qué día hoy? Jue Puta Puta que se me ha hecho Larga la semana El domingo ¿Estás seguro Que lo vamos a hacer? En vivo Así ¿Estamos seguros? Ya Tu casa se merece El cielo Pero el mejor Sky Panel De Revestig Panel Cielo Anti humedad Anti termita 100% impermeable Retardante del fuego Y testeado Para darte mayor seguridad En todos tus proyectos Ya lo sabes La mejor manera De encielar De manera rápida Y efectiva Es con Sky Panel De Revestig Revestig.cl Piensa inteligente Construye inteligente Se están tirando besos Acá atrás ¿No? Estuve escuchando Que se tiran besos Sí ¿Arriba están bien chicos? Ya listo En Reistos.com Encontrarán La cartera de inversiones Inmobiliarias Más rentables del mercado Los asesores expertos De Reistos.com Te guiarán En la elección De tu próxima inversión Así como en el proceso De tu crédito hipotecario Escrituración y administración Más de 2.000 clientes Respaldan el trabajo De Reistos.com Pide necesidad Costo cero En www.reistos.com Y empieza a proteger Tu futuro Y el de tu familia Para ti Que sufres De miopía Astigmatismo Hipermetropía Y el uso Y el uso de lentes Son un problema Diario En RedLaser Tienes la solución Agenda ahora Una evaluación gratis En www.redlaser.cl Y dile adiós A los lentes Con los especialistas En cirugía refractiva En Santiago Talca Concepción Conoce más En www.redlaser.cl Redlaser 20 años junto a ti Y este Motorola Que tengo acá Veanlo por favor Es el Motorola Razer 40 Ultra Una verdadera joya Del mercado De la tecnología Tiene la pantalla externa Más versátil Y grande En un plegable Puedes ver más Y hacer todas las actividades Importantes Sin necesidad de abrirlo Corre en todas Tus apps favoritas Puedes jugar en la pantalla externa Con una frecuencia De actualización De hasta 144 Hz Y más de mil millones De tonos De colores reales Compra el tuyo En Motorola.cl Con un descuento adicional Usando el código Moto sin filtro Y te vas a llevar Esta maravilla Mira Ya Saludos al Rafa Gabriel en parte Tiene 10 segundos ¿10 segundos ahora? ¿Cuál todavía? Sí ahora Ahora Yo voy a pedir Gonzalo Un medidor de tiempo Vamos a tener hoy Porque hace Una larga introducción Mi amigo Gabriel De como 15 minutos Y después a nosotros Nos quitan tiempo Para debatir Así no se puede Así que por favor Un cronómetro Estamos todos acuerdos En eso Gonzalo Vayan a TVN Saludos a mis amigos A TVN Valeria Muy breve Para que todos hablen Acá Lamentablemente Yo por ejemplo Ya Veo Lo de la TOA Lo de López Yo digo ya Si va en contra ¿Y qué? ¿Y qué? Como que de verdad Lo pienso Porque Porque A ver El nivel de política Y lamentablemente Y como Concuerdo con el compañero Acá Iván No compañero No 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 Con todo cariño Con todo cariño Es broma No pero acá Lo que mencionaba acá Y créanme Ya lo veo en la plaza Puede ser Somos la mitad del país Los que vamos a celebrar Gonzalo En muchos lugares Lo que Lo que está pasando acá Y si volvemos A los inicios Incluso izquierda Derecha Y todo No querían una Constitución O un proceso Constituyente Volvamos atrás La gente estaba Saliendo a las calles Y no estaba Con la bandera Nueva Constitución Esa es la realidad Espérame un poco Gabriel No estaban con esa No estaba con esa Bandera ¿Por qué lo digo? Porque yo estuve En las calles Luchando por los derechos De manera pacífica No lo vi Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Que acá En este proceso Acá al frente Me van a decir De Cuba No sacar Venezuela Que el partido comunista El gobierno Que Boric Quierele en contra ¿Y qué? Vamos a seguir En la misma discusión Nosotros vamos a decir Bueno la constitución Del 80 Y vamos a nuevamente Este proceso Ahora Ellos van a decir Lago En ese ¿Y qué es lo que pasa? Gabriel Gabriel te dieron Dos horas para hablar Déjame un ratito Un minutito Pero qué es lo que pasa acá Que la gente pidió Uno dijo Muy simple No me alcanza la plata mensual Muy simple Muy simple Dejo Las pensiones de la AFP No me alcanzan No puedo No puedo pagar eso Me gustaría estar en Isapre Pero no puedo pagarlo El tema a fondo De debate de fondo Independiente Quien es el coordinador De contenido Y todo eso Lo que han tirado Que va a discusión Nada Es si se soluciona Este problema No Esa es la discusión Acá Acá decimos que no Hay gente Ya Ya 30 segundos 30 segundos 30 segundos 30 segundos 30 segundos Señora Yo quiero decírselo A su casa Señor Señora Lo que acabamos de escuchar Es increíble Valeria Garcamo Nos viene a decir Que ahora No era el tema La constitución Cuando salieron a protestar Sencillamente Sencillamente Yo quedé Yo quedé Epateco Lo que acabo de escuchar Pero señor Señora Yo le voy a decir Una cosa Le voy a decir Una cosa Aquí va a ocurrir algo Lo que estamos viendo Al frente Son gente Que no es capaz No ha sido capaz De dar un solo artículo No ha sido capaz De hacer ni una sola Discusión de texto Respecto del texto Constitucional Y por eso El a favor va a ganar Y vamos a tener Vamos a tener Una nueva constitución Por profesor Gurú Le pido disculpas Yo sé que el debate Está acalorado Quieren opinar El domingo El domingo muchachos Tenemos un programa Más a la semana Para que podamos debatir Pepe Toro sigue reclamando Yo la sabe Domingo a las 21 Ahora hasta las 23 Nos despedimos Muchas gracias a todos Muchas gracias Iván Muchas gracias a todos Acá sigue sin filtros Pero con las cámaras apagadas Nos vemos Mañana con resumen Y el domingo En vivo a las 9 de la noche Chao Nuevo Motorola Razer 40 Ultra Encuéntralo en Motorola.cl Factotal Factoring y Leasing 30 años de experiencia El Trick Enciende tus proyectos Con nosotros Cambia tus billetes Por dinero real Invierte en Compreoro.com Todo lo que buscas Del mundo automotriz Está en Melwich Visítanos en Melwich.cl Prosec Telecos anticortes Y de resistencia balística Deja tu seguridad En manos de expertos Euroglass Láminas certificadas De control solar Y seguridad Para tus ventanas ¿Necesitas un auto? Arriéndalo en simples pasos En la app de LoloCar O en lolocar.cl Facturas sin pagas Recupera tu dinero Con cobranzaonline.com Si no recuperas No pagas Agenda online El arreglo de tu auto En autoexpertos.cl Vende tus millas aéreas Acumuladas en KM Millas Cotiza el valor de tus millas En www.kmmillas.cl LIA Global Experiencia en comercio internacional Y logística integral Centro oftalmológico Red Laser La solución a tu problema visual En Santiago, Talca y Concepción Reistoc.com La cartera de inversiones inmobiliarias Más rentable del mercado Visítanos en Reistoc.com Mientras algunos te avisan de robos En Te Observo Los evitamos Revestimientos Revestic Piensa inteligente Construye inteligente Conoce más en Revestic.cl Automatiza tu proceso de cobranza con Doomit Y recibe tu dinero a tiempo www.doomit.com PeopleWork Somos la solución digital Para la gestión de personas Conversemos en PeopleWork.cl Despierta tu felicidad Nuevo Café Wake Up Alive De Marley Coffee Presentaron Sin filtros SIN Filtros SIN Filtros Gracias por ver el video